Buenas tardes, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario de fecha 28 de febrero del 2019 con el primer punto del orden del día que es aprobación de los borradores de las actas de las sesiones de fecha 4 del 4 del 2017, 20 del 4 del 2017, extraordinaria y urgente, 27 del 4 del 2017, 29 del 6 del 2017, 18 del 7 del 2017, extraordinaria. Doña Isabel. Sí, buenas tardes. No sé si han variado en algo porque lo que he podido comprobar, señor secretario, son idénticas, son las mismas que en la pasada sesión plenaria y ya había comentado que en este caso entendíamos que la redacción se está aplicando y bien además en las actas un acuerdo de pleno posterior a la fecha en la que se celebraron las sesiones a las Calude. En las actas hay un párrafo en el que se dice las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el secretario, acuerdo adoptado en la sesión plenaria del 22 de marzo del 2018. Las fechas de las actas que se traen también nuevamente a este pleno son todas anteriores a la adopción de este acuerdo de pleno que introduce las videoactas, son todas del 2017. Lo manifesté en la pasada sesión plenaria que además la dejaron sobre la mesa porque decíamos que carecía de sentido legal que se aplicara con efectos retroactivos una disposición que había entrado en vigor posteriormente a la celebración de las sesiones de pleno y el acuerdo de pleno que se adoptó en el 18 no se pronuncia de forma expresa sobre el despliego o no de efectos retroactivos. Entendemos que no procede su aplicación. Debemos añadir además lo establecido en el artículo 117 de la ley de municipios de Canarias según el cual los asientos de las actas se realizan con soportes electrónicos autorizados por el pleno y el pleno pues no lo hizo hasta marzo del 2018 por lo que entendemos que no procede su aplicación antes de que el pleno se pronuncie en este sentido. Las razones que exponíamos también el pasado 7 de febrero y ahora pues entendemos que las actas se han redactado incumpliendo a la norma que establece el momento en el que se celebraron las correspondientes sesiones de pleno en el 17 y carece de sentido legal que se remita a una disposición aprobada en el 18 nuevamente pedimos dejarla sobre la mesa porque vienen exactamente igual que el pasado pleno del 7 de febrero y en este caso entendemos que lo que se está es aplicando algo con efectos retroactivos en la cual pues ya hay antecedentes y hay constancias como el secretario ha informado en algunas cuestiones que respecto a la aplicación de determinados decretos no existía en la norma citada ningún precepto que estableciera la aplicación retroactiva de lo dispuesto en la misma por tanto en la misma línea que nos manifestamos el pasado 7 de febrero que por cierto no me respondieron en ese sentido espero que hoy por lo menos lo hagan. Muchas gracias. Don Artemi, doña Pino, perdón. Sí, buenas tardes, estamos de acuerdo con la propuesta del secretario. Gracias. Don Michael. Buenas tardes. Nos sumamos también a la petición de la compañera Nueva Canarias de dejar el asunto sobre la mesa por los mismos argumentos esgrimidos en este momento. Bueno, pues si nos vamos al asunto de 1.5, propuesta para la aprobación, la instalación del sistema de videoactas para las actas de las sesiones de los órganos colegiados de gobierno que se celebró en el pleno 22 del 3 de 2018 y nos vamos a la propuesta de resolución, dice en su punto sexto lo siguiente. Las actas de los distintos órganos colegiados pendientes de aprobar en el momento que se dicte la presente resolución podrán extenderse, igualmente, en el soporte electrónico que ahora se autoriza. Repito. Las actas de los distintos órganos colegiados pendientes de aprobar en el momento que se dicte la presente resolución, podrán extenderse igualmente en el soporte electrónico que ahora se autoriza. Por tanto, con esta aprobación de este punto que se celebró en el pleno del 22 del 3 de 2018, le da cobertura a la aprobación de actas que hoy traemos a este pleno. Por tanto, votos a favor de dejar sobre la mesa el asunto. Sí, tengo un segundo turno, ¿verdad? No, pero bueno, tenga usted un segundo turno. Sí, yo entiendo que sí que hay un segundo turno. Bueno, usted podrá entender lo que usted quiera. Aquí la que modera el debate es la presidenta y usted sabe que en el tema de las actas siempre es un primer turno. Pero bueno, un segundo turno que para lo que le queda le lo vamos a brindar. En el tema de las actas, como en el tema de los otros asuntos que vienen en el orden del día, si la alcaldesa que presume de tener una dilatada experiencia se mira en los acuerdos de pleno que ella aprueba, vería que hay dos turnos. Con respecto a la retroactividad, sí me gustaría hacer costar, señor secretario, que en su día usted expresó en un informe a una respuesta que nosotros solicitamos a la aplicación de un real decreto, que no existe en la norma ningún precepto que establezca la aplicación retroactiva de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 52. Por tanto, está claro que lo que están haciendo es en contra de lo que establece la propia norma y así lo quiero hacer costar. Y vuelvo a reiterar la petición de dejarlo sobre la mesa. Muy bien. Señor secretario, ¿usted quiere aludir algo? No, está todo claro. ¿Votos a favor de dejar sobre la mesa el asunto? ¿En contra? ¿Votos a favor? ¿En contra? El resto. Muy bien. Pasamos al segundo punto del orden del día. Propuesta para designar las fiestas locales del municipio de Mogam para el año 2020. Leo la propuesta. Única, designar como fiestas locales del municipio de Mogam para el año 2020 las siguientes. Día 13 de junio, festividad de San Antonio. Día 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen. Isabel. Sí, con respecto a la propuesta vamos a apoyarla y entendemos que se podía haber traído perfectamente en el pleno pasado, que para eso tenía cuórum. ¿Viendo, doña Pino, algo? Estamos conformes con la propuesta. Don Michael. Conforme con la propuesta. Don Minsei. Conforme. Bueno, seguimos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para la aprobación de... ¿Cómo estaban todos de acuerdo? Bueno, votamos. Venga, votamos. Venga, votos a favor. Por unanimidad. Continuamos. Propuesta para la aprobación definitiva de la ordenanza municipal provisional área de ocio y esparcimiento en la plaza de la Cañanía, en la playa de Mogam, donde en la actualidad se localiza el acuario de playa de Mogam, expediente de urbanismo 2018-028. Le doy la propuesta. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por doña Vic Bin Owen, en representación de la Asociación de Empresarios de Playa de Mogam, con fecha 10 del 1 de 2019, registro de entrada 422, con fecha 14 del 1 de 2019, registro de entrada de este ayuntamiento 555. Se presentó alegaciones por doña Isabel Lucía Santiago Muñoz, las cuales fueron ampliadas con fecha 14 del 1 de 2019, registro de entrada en la delegación de Gobierno de Canarias y el número. Segundo, aprobación definitiva de la ordenanza municipal provisional área de ocio y esparcimiento en la playa de las Gañanías, en playa de Mogam, donde en la actualidad se localiza el acuario de playa de Mogam, expediente URB 2018-28. Tercero, notificar la resolución que adopte el Pleno a la Unidad Administrativa de Servicios Públicos y Obras Públicas. Isabel. Es responsabilidad de todos los representantes públicos defender el interés general ante cualquier actuación o decisión que entendamos que está mal tomada o que pueda suponer un problema mayor al objetivo loable que persigamos. Por esa razón, y le pese a quien le pese, desde Nueva Canarias nos oponemos firmemente al incremento de los espacios comerciales en playa de Mogam, siempre que este no nazca del consenso y del acuerdo con los empresarios que operan en la zona. Este expediente, que inicialmente podría entenderse como necesario para la construcción de un parque urbano en playa de Mogam, al que no nos oponemos, introduce un elemento que creo que no es conocido por todos los concejales. La modificación que pretenden, la alteración que quieren introducir por la vía de la excepcionalidad, representa un incremento desmesurado de la edificabilidad de los usos comerciales. Ustedes van a permitir que por cada mil metros cuadrados, 240 se destinen a uso comercial, perjudicando no solo a los empresarios de la playa de Mogam, sino a la misma supervivencia del uso dotacional que requiere el proyecto para la construcción de un parque urbano. Ante estos hechos irrefutables e incontestables, desde Nueva Canarias hemos presentado alegaciones a este expediente, concretamente siete, de las cuales solo una ha sido contestada por este ayuntamiento. El arquitecto municipal ha estimado que, dado el contenido de las alegaciones eminentemente jurídicos, son los servicios jurídicos municipales los que deben entrar a valorarlas. Sin embargo, nuestra sorpresa es mayúscula cuando comprobamos que la funcionaria responsable de urbanismo de este ayuntamiento solo ha dado respuesta a una de ellas, obviando por completo el contenido de las demás. Entendemos que este expediente, por tanto, está incompleto y debería dejarse sobre la mesa. Además, la Asociación de Empresarios, por acuerdo unánime de su junta directiva, acordó presentar alegaciones en defensa de sus legítimos intereses y a los que ustedes, una vez más, le han dado la espalda, rechazándola e imponiendo más suelo comercial y un proyecto que, por cierto, no conoce nadie. Desde Nueva Canarias secundamos y apoyamos las alegaciones de los empresarios de la playa de Mogán, por mucho que a la alcaldesa le pese y, además, entendemos que el procedimiento escogido adolece de motivación de las razones extraordinarias y de necesidad pública o de interés social urgente que motiva la actuación para recalificar el uso urbanístico vigente de las parcelas y que motive el uso de las ordenanzas provisionales del artículo 154 de la ley del suelo como instrumento de ordenación urbanística. Lo correcto habría sido recurrir al procedimiento ordinario de modificación menor de planamiento, no existiendo informe emitido por funcionarios objetivos imparciales e independientes con arreglo a los razonamientos expuestos, pues solo consta como justificación de este expediente un informe de la propia alcaldesa, carente de la objetividad y el revestimiento de legalidad que solo aportan los funcionarios. Desde Nueva Canaria entendemos que se incurre en una evidente desviación de poder, pues se utiliza el ordenamiento jurídico con la única finalidad no disimulada de atribuir uso recreativo y comercial en régimen de tolerancia total sobre rasante de las parcelas con una altísima edificabilidad que pone en riesgo el carácter dotacional de las parcelas, de acuerdo al destino de parque urbano propuesto sin explicar adecuadamente las razones que concurren para ello, dada la alta saturación comercial de la zona. Asimismo, no se justifica el uso proyectado como aparcamiento bajo rasante cuando ya hay un gran aparcamiento en la misma zona sin que se aporte estudio de movilidad alguno que justifique la creación de nuevas plazas, ni se haya definido la forma de gestión con arreglo a la ley de base de régimen local. Esta circunstancia es de una gravísima importancia pues la edificabilidad y el uso comercial a razón de 240 metros cuadrados comercial por cada mil supone que podría construirse hasta un cine o locales comerciales pasando por alto la saturación que en estos momentos sufre la zona. Postura que mantiene el propio ayuntamiento a través de un informe de diciembre del 2008 y que es más que evidente si se tiene en cuenta el centro comercial a medio hacer a la entrada de Playa de Mogán y el que está construido cerca del hotel cordial que apenas alberga actividad económica alguna. Por lo que rechazamos la ampliación de suelo comercial en Playa de Mogán, además de por los puestos por el grave perjuicio que yo supondría para los empresarios de la zona. Asimismo, debemos señalar que el expediente carece un informe que fundamenta y justifique que la mejor opción es proceder a la demolición del acuario sin que coste la realización de un estudio que aconseje esta decisión. La inversión finalista que realizó el Gobierno de Canarias fue de más de 750.000 euros y el Ayuntamiento asumió la responsabilidad de ponerlo en funcionamiento en el 2002, por lo que la situación de deterioro del mismo... Se le ha acabado su turno, doña Isabel. Muy bien, muchas gracias, doña Pino. Sí, con respecto a lo que plantea la portavoz de Nueva Canaria y en cuanto a lo que ha dicho en reiteradas ocasiones con respecto al aumento de suelo comercial en esta parcela, voy a dar lectura, si me lo permite, de un párrafo que viene en el expediente como respuesta del técnico de urbanismo, que además se ratifica en el informe jurídico que también consta en el expediente. En este sentido, la ordenanza propuesta para la ordenanza 39, que es la ordenanza en cuestión, no altera en modo alguno las determinaciones de los instrumentos anteriores en cuanto a los parámetros urbanísticos relativos a los usos principal, permitidos y prohibidos, a la edificabilidad, ocupación y número máximo de plantas, introduciendo y o matizando los relativos a la rasante, altura de edificación y retranqueos y eliminando expresamente el relativo al número mínimo de aparcamientos a considerar, según este se establece en el instrumento correspondiente al PMM de Playa de Mogán. Si recordamos la aprobación inicial, ya decíamos en este pleno que las únicas dos modificaciones que se introducen con respecto a lo que está aprobado en el PMM que está en vigor a día de hoy, el anterior PMM, las únicas dos modificaciones que se introducen en esta ordenanza 39 es en cuanto al límite de aparcamiento mínimo que se establece en el que está ahora mismo en vigor, eliminando en esta ordenanza 39 la obligación de construir ese número mínimo de aparcamientos y en cuanto a la altura del edificio que hay ahora mismo en el acuario, reduciendo la altura en la nueva ordenanza. Por lo tanto, ya no es que lo digamos nosotros desde el grupo de gobierno, lo dicen los informes técnicos del Departamento de Urbanismo. No se modifica la edificabilidad, ni los usos, ni se va a incrementar ningún suelo comercial. Las únicas dos modificaciones que se introducen en esta ordenanza 39 que se trae aprobación definitiva en el pleno de hoy son estas dos cuestiones que acabamos de exponer. Por lo tanto, no entendemos esas alegaciones ni esa defensa que hace de que hay un aumento de suelo comercial cuando es precisamente este grupo de gobierno y no otro el que en su momento, cuando se iba a aprobar el PMM anterior, frenó ese incremento de suelo comercial que se pretendía hacer por el anterior grupo de gobierno. No tendría ningún sentido que lo que frenamos en anterior mandato lo traigamos ahora. En cualquier caso, me limito a lo que pone en el informe el técnico del urbanismo para rechazar esa alegación presentada por Nueva Canaria. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, tendría sentido, doña Pino, porque la coherencia en este mandato de su grupo, el Partido Socialista, ha brillado por su ausencia. En la aprobación inicial, como decíamos, de este expediente incidíamos en que la providencia de alcaldía no se hacía referencia alguna a que se siga el procedimiento de urgencia. Tampoco se hace mención alguna en el informe técnico de ninguna y especial extraordinaria urgencia. Posteriormente, en la propuesta de la alcaldesa sí se propone que se siga el procedimiento de urgencia, pero no motiva argumento alguno al respecto. Por su parte, el informe jurídico se limita a copiar y pegar legislación, como ha hecho cita la providencia. El informe técnico y la propuesta de urgencia de la alcaldesa, pero en ningún caso se justifica esa necesidad de tramitar el procedimiento de urgencia para esta modificación de ordenanza. Decimos esto porque nos llama poderosamente la atención que en otros expedientes recientes, como el de la construcción del aparcamiento de pago de Mogán, del casco de Mogán, el técnico al menos intentó justificar la urgencia. Sin embargo, en este no lo hacen. Por todo ello, volvemos a preguntar por qué ningún funcionario de este ayuntamiento ha justificado la elección de este procedimiento en lugar de recurrir al procedimiento ordinario de modificación menor del planamiento. De igual manera, tal y como preguntamos en las comisiones informativas, y también sin obtener respuesta una vez más, volvemos a preguntar qué motivó la retirada de este asunto del orden del día del Pleno del pasado 7 de febrero. Muy bien. ¿Domensei? Sí, está claro que lo único que pretende doña Isabel Santiago es que este expediente no salga. Y lo digo, doña Isabel, porque usted a la hora de hacer su intervención se aparta totalmente tanto del informe técnico como del informe jurídico que obra en el expediente. A mí me gustaría que de una vez por todas, alguna vez, lo que usted manifiesta o argumenta en este Pleno lo apoye en los documentos técnicos y jurídicos que esta vez no le he visto egrimir en este caso. ¿Por qué? Porque usted lo que dice es una realidad paralela a la que está aquí escrita en negro sobre blanco. Porque a mí me gustaría escuchar dónde se dice en este informe que hay un aumento de edificabilidad y a mí me gustaría ver dentro de este informe dónde dice usted que se hacen aparcamientos. Porque nada más lejos de la realidad. Y ya se lo ha dicho la compañera Pino, el informe es claro, doña Isabel, y le vuelvo a leer. En cuanto a la edificabilidad, la ordenanza no altera en modo alguno las determinaciones de los dos instrumentos anteriores en cuanto a los parámetros urbanísticos relativos a los usos. Principal, permitidos y prohibidos, edificabilidad, ocupación y número máximo de plantas. Esto lo dice aquí, doña Isabel, folio cuarto del informe jurídico. No sé dónde usted dice que se aumenta la edificabilidad. En cuanto, doña Isabel, a la Asociación de Empresarios de Playa de Mogán y que vamos a causar un grave perjuicio a los empresarios de Playa de Mogán. Doña Isabel, el único escrito que hay aquí de la Asociación de Empresarios hace dos alegaciones muy concretas y que también me gustaría, pues de alguna manera, degranar con usted. La presenta un señor extranjero y dice... Y dice, doña Isabel... Lo tengo por aquí, perdón. Por estar en contra del planeamiento municipal vigente, en particular, a lo que se recoge en el capítulo 5, normas de suelo urbano. Y después dice que porque es una propuesta de ordenación irresponsable. Pero, sin embargo, no dice absolutamente nada que tenga que ver con parámetros técnicos. Tanto es así que estas dos alegaciones, doña Isabel, se desestima porque dice el técnico que carece de argumentos de naturaleza técnica que pudieran ser considerados por parte de quien suscribe el presente informe. Es decir, lo que viene aquí a decir este empresario al que usted ha asesorado es que el proyecto simplemente no le guste. Pero, mire usted, eso no es ni legal, ni ilegal, ni es argumento alguno para ponerlo en unas alegaciones como esta. Que no le guste no es problema de este grupo de gobierno. Y en cuanto a usted que dice que no se le ha contestado a las alegaciones, usted ha puesto omisión del trámite de desafección del suelo ocupado por el acuario, contradicción entre la modificación propuesta y el uso de las normas subsidiarias que permiten las zonas libres, ausencia de justificación técnica en el expediente de la demolición del edificio destinado a acuario, la causa del interés público y la situación patrimonial de las parcelas. Luego suma la propuesta de actuación, el instrumento de ordenación empleado y la afectación de la nueva ordenación propuesta del modo de adquirir la propiedad. Y a usted, el correspondiente técnico le dice, con todas esas alegaciones, que carece en ambos casos de argumentos de naturaleza técnica que puedan ser considerados por parte de quien suscribe. Es decir, doña Isabel, que usted se dedica a poner una serie de alegaciones que nada tienen que ver con este expediente y tanto es así que el informe técnico se lo dice claramente. No lo digo yo, está aquí escrito y a mí me gustaría que si usted leyera lo contrario me diga en qué folio se encuentra porque yo desafortunadamente no lo veo. Cuando dice usted que se le contestan las alegaciones de forma parcial, mire usted, en el folio sexto, la jurídico le dice, se presentaron alegaciones mencionadas en el cuerpo de este escrito en tiempo y forma, las cuales se procederán a contestar en todo aquello que no haya sido respondido por el informe técnico municipal y nos restan dos, doña Isabel, la posible desafección del bien inmueble, que lo único que dice es que en su día esta parcela fue cedida al ayuntamiento de Mogán en el año 86 y que la desafección de los bienes públicos es una situación jurídica por la que deja de pertenecer al dominio público. Y en este caso la parcela, doña Isabel, sigue perteneciendo al ayuntamiento de Mogán, por lo que no es necesario desafección alguna. Por lo tanto, incremento de edificabilidad, usted miente, informe jurídico incompleto, usted miente respecto de la alarma social de los empresarios, miente porque si no se hubiese montado lo mismo que se montó cuando el Partido Popular pretendió incrementar en 4.000 metros cuadrados la zona comercial de Playa de Mogán, y yo no veo francamente que haya ese revuelo en la calle, salvo su amigo, el de la Asociación de Empresarios, que presentó este escrito, que usted lo asesora y que se hace en aparcamiento cuando nada más no es de la realidad. Se le acaba de dar su turno. Doña Isabel. Contestarle a la portavoz del PSOE, ya que por lo visto ellos supieron frenar el incremento de zona comercial de Playa de Mogán, no hicieron lo mismo con el de Puerto Rico, el de Puerto Rico se les olvidó, pero bueno, debe ser otro de los insentidos a los que ya nos tiene acostumbrados, que es normal que ella no entienda porque debería leerse todo el expediente y sobre todo lo que falta en el mismo señor Menzey, que por el tema del aparcamiento quizás le puede preguntar a los empresarios. Son los empresarios, los empresarios rechazan un parking bajo el acuario de Playa de Mogán. A lo mejor resulta que los empresarios se lo contestan lo del tema del aparcamiento, ya que no les han estimado las alegaciones, que además me parece una falta de respeto que se dirija a la Asociación de Empresarios como un señor extranjero. Creo que es una asociación de empresarios a las que ustedes creo que fueron el lunes allí a los representantes en el centro sociocultural, atacar y avasallar, entre otros, al señor Eufemiano. Sí, sí, porque al final todo se sabe, pero bueno, así van quedando ustedes todos retratados. Decirle al concejal de inseguridad y de urbanismo, Menzey Navarro, que el arquitecto municipal ha estimado que dado que el contenido de las alegaciones eminentemente jurídico, son los servicios jurídicos municipales las que deben entrar a valorarla. Y ya pregunté en la pasada comisión informativa y en el pasado pleno también el motivo por el cual dejaban este expediente sobre la mesa y no contestó usted. Y no me contestó el señor secretario tampoco en esta comisión. Hay alegaciones que presenta Nueva Canarias que están sin responder. Por tanto, mire, si usted los expedientes, pero es normal que usted venga a decir a la oposición precisamente lo que ustedes practican. Ustedes, con la verdad por delante, le aconsejo que se quite la gafa de esa realidad virtual para que no vea una realidad paralela y vea la realidad real. Por otro lado, decirle además, en este caso, que el expediente carece un informe que fundamenta y justifique que la mejor acción es proceder a la demolición del acuario. Ya pregunté en el pleno de noviembre y tampoco se contestó. Lo que hay es un informe de la alcaldesa, debe ser ese el informe que se ha leído la portavoz del PSOE. No consta en el expediente alguno documento emitido por la Dirección General de Infraestructuras Turísticas que autorice la demolición proyectada por Mogán o que se manifiesta en algún sentido. Cuestión esta muy importante si tenemos en cuenta que el dinero público aportado fue únicamente para la construcción de este edificio. Desde Nueva Canarias respaldamos una vez más las propuestas de los empresarios y entendemos que antes de la demolición de este edificio que les va a costar más de 300.000 euros para el que haya alternativas empresariales dispuestas a asumir su puesta en funcionamiento como acuario, no solo debe haber un informe que los justifique más allá de las declaraciones en pleno de la alcaldesa, sino que deben contemplar otras opciones de futuro que no supongan tirar a la basura más de los 120 millones de las antiguas pesetas que costó su construcción. Y vuelvo y reitero la pregunta que le hice al señor secretario en la pasada comisión informativa. ¿Considera usted que este expediente está completo cuando no se ha dado respuesta a la totalidad en las alegaciones presentadas por Nueva Canarias? Se le ha acabado su turno, doña Isabel. Doña Pino. Es evidente, doña Isabel, que a usted no es que no le den respuesta, es que no le gusta la respuesta que le dan, pero no la que le damos nosotros, la que le dan los técnicos, que eso de verdad es que es para hacérselo mirar. Señor Michael, coherencia, sí, espero que sea esa la coherencia de la que usted presume, de la que dice que nosotros carecemos, la que le lleve a aprobar y a votar a favor esta ordenanza que vamos a aprobar hoy, porque es exactamente igual que la que ustedes aprobaron dentro del PMM. Por lo tanto, coherencia se requiere para votar esta propuesta, porque, como decía, solo hay dos cambios que no significan para nada una alteración de la edificabilidad ni de los usos. Espero que aplique usted esa coherencia de la que presume, aunque yo creo que carece. Con la aprobación definitiva de este expediente, de este asunto, vamos a poder no solo aprobar esa ordenanza, sino lo que representa para Playa de Mogán, que es la construcción de un área recreativa que va a dar un servicio de zonas de ocio, de zonas de esparcimiento, de zonas de juego, un anfiteatro, un museo, zonas verdes, un pulmón para la zona de Playa de Mogán, con además dotaciones de servicios. Eso es lo que va a conseguirse con la aprobación de esta ordenanza que espero que ustedes también apoyen, porque si no, sería vergonzoso ir luego a Playa de Mogán a pedirle a los vecinos y vecinas de allí el voto, cuando ustedes no son capaces de aprobar propuestas beneficiosas, no solo para Playa de Mogán, sino para todo el municipio, porque además les recuerdo que es la propuesta presentada y aprobada con más votos en los presupuestos participativos de este año. Por lo tanto, de rechazar esta propuesta, no nos están dando la espalda solo a este grupo de gobierno, estarían dándole la espalda a todos los vecinos y vecinas de este municipio que han pedido con su voto que se ejecute esa obra. Gracias. Doña Pino, muchas gracias. Doña Pino, de verdad, a la demagogía nadie le gana. Dígame usted dónde consta en esa propuesta la más votada la demolición del acuario de Playa de Mogán. Dígame si eso consta en la propuesta más votada por los vecinos de Mogán. Recordamos que este edificio, pues, como ya han dicho, fue financiado por el gobierno de Canarias en los presupuestos del 94 por más de 700.000 euros, pero esta infraestructura todos sabemos que no consiguió despertar el interés de los inversores al ayuntamiento de Mogán. Al ver que no prosperaban los concursos que convocó para ceder la explotación a una empresa, decidió en dos ocasiones ceder el uso al cabildo de Gran Canaria, pero pasaron los años y tampoco la corporación insular apostó por recuperar este inmueble que iba a dotar a esta zona del municipio de una interesante oferta de ocio. Incluso cabe recordar que en 2006 el Pleno del Ayuntamiento acordó ceder al cabildo las instalaciones en las que iría ubicado el Centro de Interpretación de la Biosfera, que sería un museo marino en el que se mostrarían las especies que viven en los fondos del sur de la isla. En aquel momento incluso la corporación insular se llegó a comprometer a invertir 1,1 millones de euros en el proyecto que tampoco llegó a materializarle. Para luego, con el plan de modernización, se pretendió, como bien han dicho, reactivar el proyecto. Y digo todo esto porque Teziuca se acusó al anterior grupo de gobierno de no haber sabido promocionar ante los inversores este edificio en Playa de Mogán. Y llegados a este punto nos preguntamos qué iniciativa ha tenido el grupo de gobierno para reabrir este acuario cuando ahora pretende justo lo contrario, perdón, que es demolerlo. Por tanto, queda demostrado que los hechos ponen en entredicho la veracidad de las palabras de la alcaldesa que ha pasado de la rehabilitación a la demolición sin importarle, parece, esos más de 700.000 euros de dinero público que se invirtió en ese acuario. Ustedes, los que en la posición escuchaban el clamor vecinal, ahora tienen los oídos tapados para no escuchar al menos las propuestas de los empresarios, como ha dicho la Compañía de Nueva Canarias, que lo que piden es la rehabilitación del edificio para que se convierta en un espacio cultural, ya sea museo o centro de desarrollo de actividades artísticas, y que aporte valor añadido a este importante destino. Lo que sí coincide este proyecto, como en tantos otros de la alcaldesa, ya se lo dije en la aprobación inicial, es crear una zona destinada, sí, de ocio, destinada a los servicios de kioscos, de restauración, de terrazas con pérgolas, pues sí, susceptibles a adjudicaciones futuras a intereses privados, como ya advertimos en esa aprobación inicial. Por todo ello, y no porque estemos en contra de esta zona de ocio, doña Pino, como ya afirmamos en el primer turno por la inexistencia en el expediente de fundamentación alguna respecto a la procedencia de tramitar esta ordenanza por razones urgentes y extraordinarias necesidades, algo que se niegan a contestar y aclarar, y porque no compartimos los presuntos objetivos reales que persigue este expediente, no podemos estar plenamente conformes con la propuesta. Muy bien. A ver, se nota que no tienen ni idea, o como siempre, utilizan una gafa no acorde con la realidad. Mire, doña Isabel, las alegaciones de la presidenta de la Asociación de Empresarios de Playa Mogán, precisamente en esa reunión que mantuvimos el lunes, había miembros de la Junta Directiva, donde les dije, delante de todo el aforo que había ahí, que si esas alegaciones habían sido consensuadas con los miembros de la Junta Directiva, y casualmente los miembros de la Junta Directiva se habían enterado en ese mismo momento que la presidenta, a la cual usted y su marido le preparan las alegaciones, con el mismo formato, se habían enterado que habían presentado alegaciones en contra de este proyecto. Un proyecto precisamente demandado por la mayoría de los empresarios de Playa Mogán, excepto por la presidenta, que don Michael, no se trata de un kiosco, ahí no va a haber zona comercial. Lo que sí va a haber es lo que ha dicho anteriormente la compañera Pino, todo lo necesario para equipar a Playa Mogán de un parque urbano en condiciones. Y nada tiene que ver un kiosco, no sé dónde se ha sacado usted un kiosco para especular en relación a eso. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo esta ordenanza es recoger lo que no recogió en el PMM1, que se le olvidaron a su antecesor, de los 500 metros de zona comercial, que a día de hoy se albergan en lo que es el parking. Y que en el PMM actualizado no lo recogieron. Y que este PMM2 está obligado a recogerlo porque es una realidad física existente de hace muchos años. Y no diga que va a haber un kiosco porque para nada hay un kiosco en lo que es el tema del proyecto. Por tanto, y también decir que precisamente esta ordenanza se cambia porque en el PMM1, en el PMM1, esa que aprobaron ustedes, justo debajo de ese acuario iban más de 300 nuevas plazas de aparcamiento. 300 plazas de aparcamiento habilitadas en el PMM1 precisamente para incrementar la zona comercial de 4.000 metros cuadrados que se iba a comer una parte del parking y que esa parte del parking que se iba a comer los 4.000 metros de zona comercial con el PMM1, que afortunadamente, gracias a nosotros, lo hemos eliminado, pues se iban a concentrar debajo del acuario. Y lo que se está haciendo con esta ordenanza precisamente es eliminar ese parking de más de 300 plazas de aparcamiento. Por tanto, entiendo también, señor Michael, que yo creo que 12 años de gobierno del Partido Popular, sin hacer nada con este acuario, indistintamente que se lo hayan cedido al gobierno de Canarias, que se lo hayan cedido al Cabildo Gran Canaria, creo que son años suficientes para haber decidido de una vez por todas qué se hacía. Si bien es cierto que al inicio de la legislatura hubo una intención de recuperar el acuario, hubo una intención y había personas interesadas en ello, no es menos cierto que estamos a 50 minutos de Las Palmas, que tenemos un gran acuario que se llama Poemas del Mar y que nada tiene que ver con el acuario que pensamos en su día volver a iniciar. Y que para nada, con varios estudios económicos, iba a tener éxito. Por tanto, cuando nosotros le hemos expuesto a los vecinos de Playa de Mogán cuál era la necesidad en base al dinero que teníamos, que era medio millón de euros de la Secretaría de Estado del Gobierno de España, más los 300.000 euros de los presupuestos participativos, que sí existe y hay un acta donde se refleja precisamente que fue la opción más votada de los presupuestos participativos y está. Así que cuando usted quiera, viene al ayuntamiento y lo mira. Por eso se decidió hacer esta actuación. Así que creo que ustedes deberían aplaudir precisamente que se haga este tipo de actuación en Playa de Mogán necesaria y que va incluido un museo, don Michael, va incluido un museo, lo que no va es un kiosco, pero un museo sí que va, un museo precisamente para rendir homenaje al pueblo marinero de Playa de Mogán, entre otras mejoras que se van a llevar a cabo. Vamos a someter a votación, bueno, a someter a votación no. Doña Isabel ha solicitado dejar el asunto sobre la mesa. Votos a favor de dejar el asunto sobre la mesa. Doña Isabel, usted sola en contra. Abstención. Votos a favor del asunto. En contra. En contra. Abstención. Muy bien. Hay que felicitar a los vecinos de Playa de Mogán porque va a ser una realidad a lo largo de este año, esa nueva infraestructura que es bastante necesaria, no solo para los vecinos, sino para los turistas y los empresarios de Playa de Mogán propuesta de acuerdo. Primero, manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Mogán de aprobar la modificación de los estatutos de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, propuesta por su Asamblea General Extraordinaria, celebrada en fecha 19 de diciembre de 2018, estatutos que se adjuntan como anexo. Segundo, dar traslado de la resolución adoptada a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias a la mayor brevedad posible. Isabel. Sí, con respecto a este asunto, desde Nueva Canarias queremos plantear una cuestión de orden al amparo del artículo 114 del ROM, por entender vulnerado el artículo 195, dos letras del mismo cuerpo legal. Según establece dicho precepto, la Asesoría Jurídica Municipal emitirá informe de legalidad previo y preceptivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y del informe que en su caso correspondiera emitir al secretario por exigir su aprobación mayoría especial o por así exigirlo de forma expresa un precepto legal, se someterán en todo caso a informe de legalidad previo y preceptivo de la Asesoría Jurídica los siguientes asuntos. Los proyectos y anteproyectos de ordenanza, reglamentos y disposiciones de carácter general del Ayuntamiento o sobre los que debe informar o manifestar su criterio preceptivamente la Administración Municipal. Y entendemos que en este caso, dado que el informe del secretario es preceptivo por exigir una mayoría especial, la Asesoría Jurídica debe en aplicación de este precepto emitir el suyo. Me gustaría que me respondiera a esta cuestión de orden antes de comenzar como intervención, ya que no quisieron responderme al anterior asunto de si estaba completo el expediente que traen a pleno y que ni siquiera se dignan a responder. Creo que se responde solo a la pregunta. Usted dice que la Asesoría Jurídica tiene que informar en proyectos y entre proyectos de ordenanza, reglamentos y disposiciones de carácter general del Ayuntamiento. Y este asunto no es ninguna de esas cosas. Es simplemente dar la conformidad a la modificación de los estatutos de otra entidad de la que forma parte el Ayuntamiento. No es ninguna materia reglamentaria, ningún anteproyecto ni proyecto ni de ordenanza ni de reglamento ni de disposición de carácter general. Su turno, doña Isabel. Sí, señor señor. Sí, me deja… Se quita el dedito. Haga costar, señor secretario, su respuesta. Desde Nueva Canarias, como ya manifestamos en el pleno de enero del 2012, no solo estamos a favor de los objetivos que se ha marcado esta Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, sino que entendemos como prioritario la culminación de los estatutos que regulen y reconozcan la realidad de los municipios turísticos y las dificultades que tenemos que afrontar para prestar servicios a los residentes y a la población flotante, que a veces ponen evidencia carencias en materia de seguridad ciudadana y limpieza de nuestros espacios públicos. Por ello, porque queremos y creemos que es necesario incrementar la financiación de nuestros servicios públicos para dar un mejor servicio a vecinos y residentes, entendemos que las cosas deben hacerse con más rigor o con más sentido y no a lo loco. Si recuerdan, la constitución de la Asociación ha tenido un recorrido administrativo un tanto accidentado en este ayuntamiento. El pasado pleno también del 23 de febrero del 2017, cuando carecía de los informes correspondientes y se tuvo que dejar el expediente sobre la mesa, o luego cuando fuimos convocados de forma telemática, una vez más poniendo los bueyes, las carretas, perdón, delante de los bueyes. Nunca han dado cuenta a este pleno de las decisiones que adoptan en el seno de esta asociación. Desconocemos la planificación de las acciones que tienen previstas y esto es importante porque comprometen a Mugán, tomando decisiones que llevan a los municipios turísticos a desmarcarse de la estrategia de Canarias y de Gran Canaria. Olvidando que la pertenencia a ese proyecto turístico común refuerza a Mugán y a sus vecinos y que el aislamiento no trae nada bueno, ni mucho menos las famosas notas de prensa, donde Mugán es el mejor municipio turístico de Canarias, previo pago 12.000 euros, claro está. Ustedes carecen de un proyecto turístico claro y definido para Mugán. Como ya hemos dicho desde Nueva Canarias entendemos como necesaria esta herramienta de acción que representa la asociación y queremos que siga adelante a pesar de ustedes y de sus gafas de realidad virtual, las que le aconsejo que se quiten para poder ver la verdadera realidad real que desde luego no les acompaña. Muchas gracias doña Isabel, doña Pino. Estamos conformes con la propuesta. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, en las comisiones informativas preguntábamos sobre las acciones que se habían llevado a cabo desde la fundación de esta asociación por la que los municipios integrantes abonan anualmente ese canon de 12.000 euros. Incidí en dicha comisión en que nos consta que se acuden a ferias de turismo y que se instalan, están y que bueno, eso acapara parte de los gastos, pero sí preguntamos de nuevo ahora que está presente el concejal de turismo, pues la labor que se ha llevado a cabo desde la asociación y qué gastos se están sufragando con este importe. Con respecto a lo que leyó el secretario, creo que también establece en su artículo segundo, sin prejuicio a lo dispuesto en el apartado anterior, el informe que en su caso correspondiera a la aprobación de mayoría especial, por así exigirlo de forma expresa. Creo que venía así también establecido en la segunda parte del artículo, señor secretario. Muchas gracias. Doña Pino, ¿algo más? ¿Don Michael? Ah, perdona. Doña Alba. Canarias es un destino turístico de éxito que goza de un amplio reconocimiento y valoración internacional, que cuenta con muy buen posicionamiento en los mercados emisores y que genera un importante impacto en la economía de los municipios y en el mercado de trabajo. Actividad turística que, obviamente, se localiza en el ámbito municipal. El turismo viene a convertirse por todo ello en un elemento claramente estructurador de nuestro municipio, ya que su actividad incide de forma transversal en el conjunto de la sociedad y afecta su vida económica, social, cultural y territorial en múltiples aspectos. La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias se constituye con el firme propósito de conservar esta situación, mejorando su calidad y competitividad. De acuerdo con los objetivos prioritarios marcados en el Plan de Acción, se han puesto en marcha las siguientes iniciativas y estudios. Informes, análisis y estudios. Se han debatido en el seno de las reuniones de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias diversos informes contratados por la MTC para impulsar el cumplimiento del Plan de Acción establecido a principios del año. Definición de municipio turístico, necesaria ante la ausencia de una definición oficial de cara a la incorporación de otros ayuntamientos. Y análisis estadístico del peso de los cinco municipios turísticos en la economía canaria. Financiación y fiscalidad del sector turístico, con análisis de los presupuestos estatales y canarias y la tasa turística, así como la necesidad de un Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias Integral. Plan de inversión de AENA, en relación a las carencias de infraestructuras, sobre todo de Tenerife, así como planes del litoral y la relación de canarias con la Dirección General de Costas, o el impacto del nuevo decreto del Gobierno Canario sobre seguridad de las playas. Mogán también presentó un estudio sobre la creación de redes de ciudades turísticas. La ley del sur y su incidencia en el sector turístico, con la colaboración y participación de especialistas en planificación territorial y urbanismo. Proyectos europeos. Se han elaborado diversos borradores de proyectos Interreg-MAC para valorar su presentación en la próxima convocatoria. Presentación de enmiendas de los presupuestos generales del Estado del 2017, con el objetivo de introducir una mejora en la financiación destinada al turismo, que es uno de los objetivos prioritarios de la MTC. Presentación de alegaciones al borrador de decreto de salvamento y seguridad del Gobierno de Canarias y al decreto de coordinación de policías locales. Preparación de alegaciones al decreto de alquiler vacacional del Gobierno de Canarias. Además, la MTC organizó su propio gran encuentro del sector, la primera conferencia de municipios turísticos de Canarias, destacando un buen balance de la misma y la capacidad de convocatoria que tuvo, en la que estuvo presente la Secretaria de Estado de Turismo y manteniéndose posteriormente una reunión con la Ministra de Turismo, Reyes Maroto. La MTC también ha sido capaz de entablar un diálogo directo con diversas instituciones, manteniendo numerosas reuniones, así como participando en diversos foros, lo que ha permitido a los ayuntamientos socios hacerse oír como una sola voz con una capacidad de influencia creciente. Se han mantenido numerosas conversaciones con otros ayuntamientos turísticos. Recientemente se ha incorporado Pájara y ha mostrado su predisposición a incorporarse otros cuatro más, la Oliva Antigua, así como Puerto de la Cruz y Valle de Gran Rey. Si hay algo que ha quedado patente, es la paulatina consolidación de la sesión del municipio turístico de Canarias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien, seguimos con el siguiente punto del orden del día, propuesta para la aprobación inicial de la modificación del reglamento municipal del transporte. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación del reglamento municipal de transportes que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con las exigencias del artículo 49 de la Ley de Bases del Régimen Local. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado del reglamento municipal de transporte. Saber. En la pasada comisión informativa le pregunté al consejero de transporte, teniendo en cuenta lo que dice en su providencia, cuáles eran las deficiencias que detectaron en el primer expediente que le llevaron a dejarlo sobre la mesa. Él explicó que la causa estaba relacionada con un tema relativo a la publicidad. Sin embargo, no explicó a qué se debe el cambio de informante. En el expediente previsto para el Pleno del 7 de febrero, era la trabajadora municipal Yanira Oliva quien informó las modificaciones al reglamento. Y ahora este expediente, quien asume el informe es el ingeniero municipal David Rodríguez. Creo que debería explicar a qué se debe este cambio de técnico, sobre todo si tenemos presente la enorme similitud que hay en el contenido de ambos informes. Dicho esto, nos gustaría añadir una breve apreciación sobre el contenido del artículo 156.2, relativo al uso del uniforme en el periodo de verano que aparece redactado como si se le estuviera imponiendo al taxista que en verano use de forma obligada el pantalón tipo bermuda. Creo que es mejor plantear que es el propio taxista el que tenga esa opción y pueda elegir entre el pantalón largo y el corto, siempre claro está que se cumpla con el tipo de color y demás exigencias que se introducen en el reglamento a este respecto. Esta cuestión la hemos consultado con la presidenta de la cooperativa y está de acuerdo en introducir este matiz tal y como aparecían en reglamentos anteriores con la palabra que sea opcional. Por último, es imposible no hacer referencia a la situación que el intusismo sigue generando en el sector y que parece que ustedes no están haciendo todo lo que deben para frenarlo, causando un grave perjuicio a los taxistas del municipio. Las comisiones que desde Nueva Canarias propusimos no han vuelto a ser convocadas y si lo han hecho no han invitado a los miembros de la oposición. Han creado mesas para tratar este asunto y más de lo mismo permiten que empresas extranjeras repartan folletos por todo el municipio ofreciendo abiertamente los mismos servicios que los taxistas de Mogán y todo apunta a que no han hecho nada al respeto, pues cada día siguen apareciendo más. Desde Nueva Canarias, dado el alto grado de consenso con la cooperativa en la modificación del mismo, vamos a apoyarlo y plantearle, si es posible ahora a través de una especie de enmienda invoche y si no, pues a través de alegaciones lo haremos, que se incluya el matiz de opcional en el vestuario masculino en relación al tipo de pantalón a utilizar por los taxistas en verano. ¿Doña Pino? Estamos de acuerdo con la propuesta. ¿Doña Michael? Sí, esta nueva modificación del reglamento municipal de transporte, el cual tenemos efectivamente conocimiento de que se ha redactado junto con los representantes del sector, Cooperativa de Taxi, Asociación del Asalariado y Azotamo, pues trata de llevar al sector a los tiempos actuales y procura el desarrollo y cumplimiento también de las normas vigentes. Desde el Partido Popular, no obstante, preferimos abstenernos en esta primera aprobación porque entendemos que existen algunos artículos que, como bien han dicho, pueden ser mejorados, concretamente los que hacen referencia al 114 y 115 sobre publicidad exterior, rótulos y carteles, artículo 136.1 referente al carnet municipal y artículo 156.2 sobre la uniformidad. Y en este sentido, pues, vamos a estudiar la posibilidad de presentar alegaciones para enriquecer lo que es el texto. Perfecto. Muchas gracias. Don Juan Carlos. Sí, buenas tardes. Desde que somos grupo de gobierno, desde un principio nos planteamos derribar la pared que otros habían levantado haciendo oídos sordos a las peticiones del sector que no pedía otra cosa que ser escuchados. Desde entonces, y a veces con dificultades y algún que otro muro por derribar, hemos conseguido trabajar juntos en la medida de nuestras posibilidades. No ha sido fácil convencerles de nuestro buen propósito, pero con pequeños gestos hemos demostrado nuestro interés por mejorar su día a día. La clave no es otra que escuchar, valorar, tomar decisiones y llevarlas a cabo. Ese pequeño detalle es lo que hace que los diferentes colectivos de este sector se sientan importantes, porque para nosotros lo son. Estamos ante la modificación y aprobación de un expediente sencillo de entender, pues, básicamente lo que traemos a pleno, lo que vamos a aprobar, no es otra cosa que la adaptación de nuestro reglamento municipal a la normativa de transporte amparados por la entrada en vigor del decreto 122.2018 de 6 de agosto. Y como bien reseña en su informe la funcionaria del gabinete jurídico de este ayuntamiento, esta reforma afecta directamente al contenido de nuestro reglamento. Además de añadir y o corregir aspectos que afectaban al trámite administrativo, hemos querido aprovechar la ocasión para modificar ciertos matices de nuestro reglamento que entendíamos benefician al sector, como por ejemplo, la modificación de la superficie publicitaria exterior que usan en los vehículos, así como la inclusión de nuestro logo turístico, ya que otros municipios ya lo están usando en sus taxis. Obligar el uso del datáfono para facilitar a los usuarios el pago del servicio y, por supuesto, al taxista el cobro de ellos. Posibilitar que los conductores estén identificados con la colocación de una placa identificativa en el interior de los vehículos. Definir el concepto de conductores con returnos que no estaba especificado. Cambiar la graduación del leve a grave por el uso incorrecto de la vestimenta, tendiendo con esto las continuas reivindicaciones del sector preocupados por la imagen que presentaban algunos conductores durante el servicio. Definir concretamente por género masculino o femenino la indumentaria de los conductores pudiendo ampliar por parte de la Consejería de Transportes la gama de colores verdes y facilitar así la compra de camisas a los conductores. Y en este punto, el de la vestimenta, me hago eco de lo hablado o de lo expuesto por la compañera doña Isabel, en el uso de uniforme de verano, intentar añadir o, bueno, que se tome en cuenta la petición de añadir en el artículo 156, uso del uniforme, la no obligatoriedad de la uniformedad verano, añadiendo en el punto 1 de este artículo, periodo de verano, lo siguiente, queda elección del conductor en este periodo, el uso de una u otra uniformedad escrita, verano o invierno, salvando así la obligatoriedad del uso de esta prenda. En las comisiones informativas, usted, doña Isabel, me hizo una serie de preguntas que no dejaron de sorprenderme, pero quiero volver a contestarle, justo de lo que hablaba antes. Me preguntó si esta reforma del reglamento estaba consensuada y, al menos a mí, me dejó entrever que usted no sabía lo que tenía entre manos porque, como ya le dije en la comisión informativa, en el expediente figura el escrito de la cooperativa de taxi. ¿Realmente usted nos cree tan tontos como para llevar a cabo una reforma a estas alturas de la película sin consenso y crear una barrera que nos distancie de este sector y de las metas que juntos hemos alcanzado? Compañera, yo creo que he dejado claro cuál es nuestra forma de trabajar, a pesar de que usted no lo comparta y de sus constantes traspiés. Me preguntó también, ¿qué era el motivo de dejar sobre la mesa, en el pleno anterior, esta reforma y cuáles eran las deficiencias que lo habían motivado? A mi contestación de añadir algunas cosas que faltaban en el expediente y que la cooperativa nos pedía incluir, como por ejemplo, la publicidad exterior de los vehículos, su contestación fue que si yo entendía eso por deficiencia, así nos iba. Yo le emplazo a doña Isabel a que busque la definición de deficiencia. Bueno, mejor, se la voy a decir yo para que no se canse buscándola. Deficiencia, defecto o imperfección que tiene una cosa, especialmente por la carencia de algo. Por lo tanto, creo que aquí quien no hace bien su trabajo o no suele los expedientes cuando van a las comisiones no somos nosotros, sino que es usted. Miren, estamos para tirar abajo todos los obstáculos que nos apartan de los colectivos de nuestro municipio. No tenemos por qué crear fronteras dentro de nuestro municipio, sino todo lo contrario. Se le ha acabado su turno, Juan Carlos. Muy bien, doña Isabel. Para no querer crear fronteras hay que ver el muro que han levantado desde que empezó este mandato SIUCA al PSOE. El muro del odio, la inquina, el rencor, la venganza, las chapuzas, el despilfarro, la censura y el ninguneo. Eso sí que es crear fronteras. Qué pena que no escuche con la misma atención a otros colectivos del municipio, Juan Carlos, ya que usted sabe muy bien el significado de la palabra deficiencia. Usted, usted mismo, usted mismo. Porque luego aquí en breve van a traer la aprobación inicial del presupuesto, un presupuesto dedicado al nepotismo, que por cierto, con el rechazo del colectivo de los sindicatos, como ya han demostrado en este pleno el rechazo también de la famosa ordenanza, en la que también han presentado alegaciones otros colectivos a los que ustedes ningunean, atacan y avasallan. Por tanto, ese es el verdadero muro que ustedes se han empeñado en levantar y que tanto daño hace a los intereses generales de Mogán. No obstante, ya que usted está muy dado a escuchar, debe ser a escucharse a sí mismo, le preguntaba a qué se debe el cambio de técnico en la firma del expediente, sobre todo teniendo en cuenta la enorme similitud que hay en el contenido de ambos informes, pero que en el que trajeron el pleno pasado, que dejaron sobre la mesa, lo firma una trabajadora y ahora lo firma un ingeniero. Y además, decirle que preguntaba por lo que viene en el expediente, que era la providencia firmada por usted, a la que hacía referencia a una serie de deficiencias, pero parece ser que usted no se lee ni tan siquiera lo que firma. Que vuelvo y le repito, si a estas alturas, como dice usted, estarían tan locos para ir en contra de estos colectivos, ojalá y hubieran escuchado a los más de 50 alegaciones que presentaron diferentes personas y colectivos contra el tasazo. Claro que hay que estar locos para ir en contra de lo que están alegando muchísimas personas, y eso lo hicieron ustedes recientemente, hace un par de plenos, y tan contentos que estaban. Y no solo eso, sino desgraciadamente lo que vamos a ver ahora, un presupuesto dedicado al nepotismo. Espero que me responda a lo que le pregunté. Muchas gracias, doña Pino. Vamos a votar a favor de la propuesta. Don Michael. Don Juan Carlos. Sí, continúo con la... Disculpe. Como decía, este expediente es una buena prueba de que cuando existe voluntad se pueden eliminar las murallas que nos distancian. Yo le doy un consejo, doña Isabel, y se lo digo desde la humildad. Búsquese otro partido, porque ese partido suyo ya nos ha demostrado a todos los mohaneros y mohaneras que no se nos respeta. Sus siglas tienen los días contados en Mogán, apenas unos meses. Por eso, doña Isabel, tome mi consejo en cuenta. Y hablando de muros. En China tienen su gran muralla china. En Israel, el muro de las lamentaciones. El señor Trump ahora tiene su muro fronterizo. Nosotros, ahora, gracias a su partidito, tenemos nuestro gran muro de la vergüenza, que sí que nos deja a la altura del Betún respecto a otros municipios. Y a colación de lo que dice usted, doña Isabel, en relación a los diferentes colectivos, que le damos la espalda. Mire, los colectivos que presentan alegaciones aquí, o los vecinos, han sido la presidenta de la Asociación de Empresarios de Playa Mogán, que la maneja usted. Las 50 ligaciones del Tazazo las ha preparado usted. Los vecinos que también han llevado a la fiscalía por el Centro Comercial de Puerto Rico, quien está es usted. Por tanto, ¿a quién va a engañar? Si aquí todos conocemos quién se esconde detrás de todo para llevar a la contra a este municipio para que no avance. Usted. ¿Y cómo lo ha dicho el señor Juan Carlos? Le queda lo que le queda de vida sentada en ese sillón hasta las próximas elecciones. Vamos a someter a votación el asunto. ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? ¿Astención? Continuamos. Propuesta para la aprobación inicial del reglamento en régimen interno del piso tutelado para personas mayores. Propuesta, primero, aprobar inicialmente el reglamento de régimen interno del piso tutelado de personas mayores que se adjunta. Segundo, someter el expediente a información pública y audiencia de los interesados por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Tercero, en caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo, quedando facultada expresamente la alcaldesa presidenta para su publicación y ejecución. Con respecto a este expediente, esta semana hemos conocido, como ya nos tienen acostumbrados desde el grupo de gobierno, por los medios de comunicación, que el ayuntamiento ya ha puesto en funcionamiento el servicio del piso tutelado para mayores, motivo por el cual no entendemos por qué este reglamento no ha venido a pleno con carácter previo, sobre todo si sabían cuándo tenían previsto ponerlo a disposición de los usuarios. Son varias las cuestiones que me gustaría que respondiera la concejal responsable de servicios sociales sobre esta propuesta, ya que su compañero no se digna a contestar a lo que se le responde en este pleno, sino a desviar el foco de la atención con asuntos y cuestiones que nada tienen que ver. Y decirle que en el apartado 2 del artículo 14, deja claro que para sufragar los gastos de agua, luz, teléfono, seguro de la vivienda y la comunidad, cada usuario debe contribuir con el pago de una tasa. Tasa que entiendo debe fijarse a través de una ordenanza municipal que la regule y que hasta la fecha no ha sido aprobada por este pleno y para cuándo tiene previsto que se fije dicha tasa y quién asume estos gastos desde su puesta en funcionamiento hasta que se apruebe la tasa. Me gustaría que aclarara qué quiere decir la técnico firmante de la propuesta cuando dice en su informe que el profesional contratado será apoyado por el resto del personal del área de tercera edad a la espera de recibir financiación para el proyecto. Y por último, creo importante que explique a este pleno la causa por la que se pone en marcha el piso tutelado sin que previamente se haya aprobado este reglamento y aclare a qué se debe el retraso desde Nueva Canaria. No queremos pensar que la causa de la puesta en marcha del piso tutelado sin que su reglamento haya sido aprobado se deba a un puro interés electoral, sobre todo si tenemos presente que su aparición en medios, acompañada por la consejera reprobada del Gobierno de Canarias y reprobada por el Parlamento Canario, no se podía haber realizado a partir del 4 de marzo, donde la convocatoria electoral les prohíbe hacer este tipo de intervenciones. Los votos y las prisas por las medallas marcan su agenda y las prisas no son buenas consejeras. Dicho esto, espero que sea aclarado desde Nueva Canaria. También entendemos que este recurso, como una actuación obligada por cualquier gobierno, corresponda en ese sentido al ámbito administrativo, que sea pensar en los mayores es una responsabilidad que como sociedad debemos asumir y atender. Debemos dignificar el papel de nuestros mayores y luchar contra su injusta exclusión. Después de toda una vida de trabajo y sacrificio, debemos impulsar y apoyar todas aquellas propuestas que permitan a nuestros mayores ampliar en el tiempo su autonomía, porque es la clave en la mayoría de los casos, para que se sigan siendo útiles a los demás y a ellos mismos. La calidad de vida hasta el final de sus trayectorias vitales debe ser una obsesión para los responsables públicos. Y también el respeto hacia los demás, que es lo que no ha tenido precisamente hoy aquí la alcaldesa de Mogán al dirigirse a los alegantes de la ordenanza o la modificación de la ordenanza del tasazo o de los denunciantes también afectados por el centro comercial, que no supo parar Doña Pino, la zona comercial, o incluso a los representantes de la asociación empresaria. Señora, será cuestión, Doña Isabel, o le quito la palabra. El respeto hacia los demás es esencial, porque, como bien dice su hermano, con el respeto se llega a todos lados. Por ello, desde Nueva Canaria, y a pesar de que una vez más hayan puesto las carretas delante de los bueyes, vamos a prestar nuestro apoyo a este reglamento. Doña Pino. Sí, desde luego, Doña Isabel, usted siempre levantando cortinas de humo, cuestionando a veces los expedientes, a veces las formas, a veces los plazos, pero siempre tiene que intoxicar hasta las buenas noticias. Lo que debe ser una buena noticia para este municipio, la puesta en marcha de un piso tutelado, que va de momento a dar respuesta a la necesidad de cuatro mujeres mayores de municipio, que luego serán cinco, usted tiene que, de alguna manera, empañar esa buena noticia, como le decía, de la buena gestión que se está haciendo desde el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Mogán. Y yo no sé si es que usted no se lee los expedientes o entiende lo que quiere entender, porque es en el expediente el informe de la técnico quien le explica por qué se entrega el piso ahora y no se ha entregado antes. Y espero que no usted, usted insinuando que se retrase la respuesta a esa necesidad de esas personas, simplemente porque a usted no le venga bien que se entregue ahora. Dice el informe propuesta de la técnico del área de servicios sociales, que con fecha 24 de noviembre de 2017, se solicita desde este Ayuntamiento de Mogán al Instituto Canario de la Vivienda, la sesión de uso de una vivienda ubicada en el Residencial Tavaival, para usarlo como piso tutelado. Es el 8 de marzo de 2018, cuando se recibe respuesta del Gobierno de Canarias en este Ayuntamiento, aceptando la sesión de la setada vivienda de piso tutelado para personas mayores, y da un plazo para su puesta en marcha de cinco meses. Tuvo que pedirse una prórroga de ese plazo, y dice que en agosto de 2018 se solicita al Gobierno de Canarias esa prórroga para la puesta en marcha de la vivienda. Y desde esa fecha hasta el momento en el que se ha entregado la vivienda, desde marzo de 2018, se han ejecutado varias obras para adaptar la vivienda, como cambio de instalación eléctrica y alta en el suministro eléctrico, alta en el servicio de agua y abasto de reparación de la canalización del agua, selección de precandidatos y adaptación al recurso, elaboración del borrador del régimen interno, borrador de expediente de las tasas municipales para el mantenimiento del piso, adquisición de equipamiento inmobiliario, adaptación de las instalaciones y pequeñas reparaciones, contratación de líneas de teléfono, encomienda para la gestión del recurso, inclusión del recurso en el patrimonio municipal, elaboración del plan de evacuación y emergencia, actualización de planos de la vivienda, intervención socioeducativa con los o las posibles beneficiarias, solicitud de subvención para la puesta en marcha del recurso, solicitud de ampliación de la adenda con el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria para el concierto de esas cinco plazas del piso tutelado, y comunicación de apertura al Gobierno de Canarias. No podrá usted, bajo ningún concepto, doña Isabel, cuestionar el enorme trabajo que se ha realizado para que esa vivienda que estaba vacía y sin uso desde su construcción, en el año 2006, a día de hoy pueda dar respuesta a la necesidad de cuatro personas mayores de nuestro municipio. Y usted, en vez de aplaudir la labor que se está realizando desde el Departamento de Servicios Sociales, usted lo que hace es empañar, enturbiar, levantar humo y crispar, porque esa es su tónica y esa es su línea de oposición a la que, desgraciadamente, ya nos tiene acostumbrados. Yo, como portavoz del Partido Socialista, voy a felicitar la labor que se está realizando y voy a felicitar a esas cuatro personas que, a día de hoy, ya están haciendo uso de ese servicio tan necesario para garantizar su calidad de vida. Gracias. Gracias, doña Pino. ¿Don Michael? Sí, vamos a apoyar la propuesta. Doña Tania. Buenas tardes. El pasado lunes, hacíamos entrega de las llaves del único piso tutelado especializado en mayores que abre sus puertas en el municipio de Mogán. Entregábamos a cuatro mujeres mayores del municipio la llave de lo que será su nuevo hogar. Mujeres que cumplen con las condiciones de acceso a este nuevo servicio creado, como pueden ser escasez de recursos económicos suficientes, la carencia de vivienda propia o que la vivienda no cumpla las condiciones de habitabilidad. Una gran noticia que todos y todas deberíamos celebrar, pues con iniciativas y proyectos de este tipo mejoramos la calidad de vida de nuestros mayores. Este piso llevaba cerrado 13 años, pues desde la entrega de las viviendas sociales en el año 2006, nadie hizo nada por ponerlo en marcha con ningún tipo de proyecto. Recuerdo escuchar en pleno cuando este grupo era oposición y le hacía preguntas respecto a este piso en aquel momento al partido que gobernaba, que era el Partido Popular. En cada pleno le hacíamos preguntas respecto al piso y contestaban, sin ninguna razón motivada, respuestas como, le pedimos la cesión al cabildo, cuando el cabildo en este caso no tiene nada que ver porque los pisos tutelados pertenecen al gobierno de Canarias. O respuestas como, seguimos esperando respuestas para ver si lo ponemos en marcha. Pero lo cierto es que tuvieron que pasar 13 años para poner en marcha esta infraestructura. El piso tutelado fue cedido el pasado marzo del año 2018 tras solicitud de este ayuntamiento al gobierno de Canarias. Al no tener uso nunca, tuvimos que trabajar en su puesta a punto para la apertura, entre ellos, cambio de instalación eléctrica, alta del servicio de agua de abasto, pintura, instalación del teléfono, elaboración del plan de evacuación y emergencia, etc. Este recurso se plantea como una alternativa alojativa y alternativa a los centros sociosanitarios. Además, pretende aportar un plan de intervención integral a nivel socioeducativo y la mejora de la calidad de vida de estas mujeres, relaborando un nuevo proyecto en el que compartir pisos con otras personas de sus mismas características, evitando así la soledad. En el piso se contarán actividades como actividades de apoyo y organización en las tareas domésticas, actividades de promoción para la salud, actividades de promoción del ocio y tiempo libre, entre otras. El piso ha tenido 20.500 euros de inversión municipal, nada más que 20.500 euros, sin contar con aquellos departamentos que han trabajado para que salga adelante, como puede ser, por ejemplo, el departamento de vias y obras, entre otros. Además, se cuenta con un auxiliar de geriatría a media jornada que servirá de apoyo a estas cuatro mujeres beneficiarias de este nuevo servicio, cuya financiación proviene del Gobierno de Canarias, con una inversión de 18.500 euros tras la presentación por parte de este ayuntamiento del proyecto Acompáñame, Piso Tutelado, contando además con la participación de todo el equipo del área de tercera edad. La aprobación de este expediente de reglamento de régimen interno del piso tutelado tiene como objetivo regular la puesta en marcha de esta vivienda. Aspectos como concesión del servicio, derechos y obligaciones de usuarios, familiares y profesionales, sanciones, infracciones y funcionamiento general son algunos de los temas que se contemplan en este borrador de reglamento. El mismo se le ha presentado a las familias para su estudio, la cual, junto a las beneficiarias, han seguido de forma activa y participativa este proyecto desde el minuto cero. Reuniones, visitas, compra de mobiliario, homenaje, normas dentro de la vivienda, han sido parte del trabajo en equipo de todas las partes implicadas para que este proyecto saliera adelante. En definitiva, la aprobación de este reglamento es un paso más para continuar con la regulación de este nuevo servicio creado y pionero MOGAN, que ha contado con el apoyo de todo el equipo del área de tercera edad, que con ilusión ha trabajado para que esto hoy sea una realidad y no un sueño o promesa no cumplida. Con respecto, en este caso, a las preguntas de Nueva Canarias, a la primera del porqué este reglamento no ha venido antes, es precisamente porque estamos trabajando en él y ha sido en este momento cuando lo hemos decidido traer a pleno. Aún así, no queremos retrasar la entrada al piso porque las mayores que han vivido desde el minuto cero el cómo ha mejorado ese piso, estaban deseando en recibir su llave para mudarse. Con respecto al pago de una tasa, como bien decía antes la compañera Pino, se está trabajando para llevar a cabo la ordenanza de esta tasa, que nunca va a suponer cobrar lo que no corresponde y no vamos a tener titulares como tiene el Ayuntamiento de Agüímez. El cobro indebido de medicinas en Agüímez asciende a 516.000 euros. Le cobraban a los mayores medicinas que no le tenían que haber cobrado, o sea, estaban cobrando por doble. A eso es llamarle, no sé si de jadez política o a mi persona, vergüenza ajena de tratar a esas personas mayores que estaban en esas residencias. Con respecto al personal contratado y a la financiación, como dije, y está en el expediente, hay un auxiliar de geriatría que cuenta con financiación del Gobierno de Canarias a media jornada, de lunes a viernes, y además los fines de semana. Tiene el programa de Tiempo de Respiro, que hay que recordarles que es un proyecto... Doña Tania. Solicito un segundo. Sí, doña Isabel. La concejal de Servicios Sociales ya ha dado un claro ejemplo de lo que viense, que es a Pino, de contaminar y de intoxicar, como diría ella, una buena noticia. Ya ella ya lo ha dejado claro, pero bueno, a Pino le debe parecer estupenda y maravillosamente, porque lo que hacemos desde Nueva Canaria es defender el interés general y dar la opinión con total libertad, sin estar pendiente de si cobra o no cobra el mes correspondiente. Eso en Nueva Canaria lo tenemos bastante asumido, porque afortunadamente tenemos nuestras convicciones, nuestras ideas, y sí que somos coherentes. Pero no porque lo digamos, sino porque lo practicamos. En este sentido, recordarle a la portavoz del PSOE, porque debe ser que no escucha, o escucha lo que le conviene, que Nueva Canaria, a pesar de que hayan puesto las carretas delante de los bueyes, porque no es la primera vez que esto sucede, y luego pasa lo que pasa, por ejemplo, con la guardería, que hay que pagar un sobrecoste precisamente por poner las carretas delante de los bueyes. Y decía que íbamos a prestar nuestro apoyo a este reglamento. Pero entendemos que en este caso, como estamos hablando de un tema bastante delicado, teniendo en cuenta que se está hablando de los mayores, preguntaba por qué nos había traído previamente, y nos llamaba bastante la atención, en este caso, una vez más, cómo se hace esa política electoralista a la que ya nos tienen acostumbrados, que no es nuevo. Y vuelvo y le repito, contaminar e intoxicar, precisamente ya lo ha quedado demostrado aquí, pero a usted seguro que le parece estupendamente, como no podía ser de otra manera. Me complace, y además yo creo que es la primera vez que Nueva Canarias vota a favor de algún asunto en el Pleno. Por lo tanto, celebro esa buena noticia y me complace que vaya a votar a favor y a apoyar este asunto. Y solo recordarle, doña Isabel, con respecto a usted, le gusta recordar lo de los sueldos. A mí no me gusta hablar de eso, pero como usted me lo recuerda, pues yo le recuerdo también que mi sueldo me lo gano y no como usted, que estuvo cuatro años una legislatura completa en el Cabildo cobrando un sueldo todos los meses sin ir a trabajar ni un solo día. Entonces, yo creo que elecciones de moral las justas, doña Isabel. Don Michael. Nada, volviendo a la cuestión, el Partido Popular manifiesta nuestro total apoyo. Bueno, como bien decía, las mayores que van a estar en ese piso, además del auxiliar contratado, va a contar con todos los profesionales del área de tercera edad que llevan desde el minuto cero en este proyecto, exclusivamente una educadora social que ha estado desde el minuto cero hablando con los familiares. Y los familiares son conscientes que el reglamento se trae hoy. Es más, tienen copia ya para que lo estudien y están invitados a presentar alegaciones y así lo consideran. Pero no se olvide que lo hemos consensuado desde el minuto cero y no hay interés político ninguno porque llevamos trabajando, vuelvo y repito, desde el minuto cero. Y no se preocupe, Mogán no tendrá tan pocos titulares como este. El Cabildo paraliza cinco proyectos de obra de 652 plazas sociosanitarias. Eso sí es de vergüenza. Entonces, lo que venimos a debatir en este pleno es que se ha creado un servicio nuevo y pionero en Mogán que me alegra y le agradezco que apoye porque yo ya me estaba echando las manos a la cabeza a ver qué ibas a decir para empañar un proyecto como este en beneficio de todos los mayores. Y no se asombre, doña Isabel, porque aquí está su programa electoral del año 2015 en el que el apartado de servicios sociales o mayores no aparece por ningún sitio, por mucho que lo busque. Por lo tanto, no se venga aquí a poner o a echar flores de lo que le interesa a los mayores y la política social en general porque es que ni siquiera lo contempló en su programa electoral. Y eso sí es triste. Sin más, felicitar, como bien decía tanto al equipo del área de tercera edad, a esas mujeres que ya viven ahí y que están felices y estaban deseando recibir esa llave de lo que será su nuevo hogar, que van a compartir con ayuda de los profesionales que van a estar ahí apoyándoles y que le digo que al día siguiente de que les entregamos las llaves y que al día siguiente de las que fueron ya a mudarse, la cara de alegría que le puede ver cuando le pregunta ¿cómo pasó la noche? ¿o qué tal lo llevas? Porque se tiene que adaptar a su nueva vivienda. Estaban, rebosaban de felicidad. Y yo le digo una cosa, eso es lo que me llevo a casa cada día. Eso es lo que me llevo a casa cada día. Y si desgraciadamente hubo que esperar 13 años estas mujeres y este municipio para abrir un piso tutelado y llegó casualmente en este momento, no tiene nada que ver. Llevo trabajando 4 años para sacar estos proyectos como muchos otros proyectos desde que soy concejal del área y seguiré trabajando si en mi mano está para mejorar la calidad de vida de cada vecino del municipio de Mogán. Muchas gracias. Yo sé aprovechar lo que me queda, doña Isabel, política electoralista la llevamos haciendo desde junio del 2015. ¿Por qué? Porque para eso no hemos presentado las elecciones y para eso estamos desarrollando un programa electoral con el que nos comprometimos presentarnos a las elecciones y estamos dando cumplimiento. Fíjese usted si eso es una política electoralista. Claro, es que política electoralista para los políticos, de lo contrario, ¿cómo se llama? Entonces, como dice Tania, su programa electoral ni siquiera lo recoge. Bueno, lo que sí recoge, doña Tania, era la escuela infantil que se lleva por parte de Nueva Canaria que afortunadamente este grupo de gobierno la ha sacado adelante independientemente de las piedras en el camino que nos ha puesto tanto doña Isabel como el Partido Popular que incluso nos han llevado a la fiscalía por ese asunto. Agüímez devuelve el dinero cobrado a más de seis familias en la residencia cuando gobernaba el señor Antonio Morales, el presidente del Caldo de Gran Canaria al cual usted se hace muchísimas fotos con él. El cobro indebido de medicina de la residencia de Agüímez asciende a 516.000 euros y como usted dice que usted ve la polinteres general la compra de Amurga al presidente Román Rodríguez junto con el presidente del Cabildo Antonio Morales chollo más de cuatro millones de euros para una montaña que no sirve como dice el compañero Marco Aurelio ni para criar lagartos. Eso es el interés general de Nueva Canaria y el interés general que persigue usted doña Isabel con este municipio que menos general es de todos. Vamos a someter a votación votos a favor de este asunto por unanimidad. En el próximo pleno voy a tomarme la molestia de traer todos los asuntos como ya estamos acabando la legislatura para que todos los vecinos y vecinas del municipio de Mogán sepan cuántos asuntos se ha traído desde el inicio de la legislatura hasta ahora cuántos ha votado en contra Nueva Canaria y cuántos se han abstenido que ya los tenemos más o menos ahí encaminados. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para la aprobación inicial del presupuesto general del Istro Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2019 que comprende el presupuesto de la entidad y los estados de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles del Capital Íntegro Municipal Mogán Gestión SL y Mogán Sociocultural SL así como la plantilla de personal bases de ejecución y el plan estratégico de subvenciones todo para el ejercicio 2019. Señor secretario. Sí, leo la propuesta único en virtud de lo dispuesto en el artículo 168 del texto refundido de la ley reguladora de acciones locales y 19 del Real Decreto 500 barra 1990 de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la ley 39 barra 1988 de 28 de diciembre reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos aprobar inicialmente el presupuesto general del ilustre ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2019 que comprende el presupuesto de la entidad y los estados de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles de capital íntegro municipal Mogán Gestión SL y Mogán Gestión Cultural SL así como la plantilla de personal que comprende los puestos de trabajo reservados a funcionarios personal laboral fijo laboral temporal indefinidos bases de ejecución y plan estratégico de subvenciones todo ello para el ejercicio 2019 Isabel Sí, antes de comenzar con mi intervención y hablando de este asunto en cuestión y no de contaminar e intoxicar como tanto le molesta a Pino y hace la alcaldesa quiero presentar en este asunto una cuestión de orden al amparo del artículo 114 y del 34 del RON por entender vulnerado el artículo 23 de la ley 40 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público en el día de hoy desde Nueva Canarias y además me lo confirman los sindicatos tanto UGT comisiones como el CECIP se han presentado escritos de recusación contra la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno los concejales de Cultura Grimaneza Pérez de Hacienda Artemi Artiles y de Transporte Juan Carlos Ortega por incumplir el deber de abstención y porque familiares directos se benefician de la subida arbitraria partidista e interesada de los complementos específicos que interesadamente han incluido en este expediente y no solo los recusan de la Nueva Canaria sino los sindicatos que mira tú por dónde Pino también cuestionan en relación a Onalia y al igual que ocurrió en el pleno de diciembre del 2015 debe abstenerse de intervenir ya que se produce un claro beneficio económico en la persona de su primo hermano por lo que nos encontramos en el supuesto descrito en el artículo 23 de la ley de régimen jurídico del sector público motivo por el cual ejercemos al igual que el resto de sindicatos la acción recusatoria ante situaciones idénticas cabe la misma respuesta y debe abstenerse de participar en este asunto como ya hizo en el 2015 Onalia Bueno se ve obligada a salir del pleno en la votación de la subida de sueldo este titular ella no lo sacó pero yo se lo enseño en relación a Grimaneza es evidente que ha incumplido el deber de abstención que contempla el artículo 23 al que me he referido porque es la misma ella la que firma la propuesta para el incremento del complemento específico de su cuñado lo que implica nos encontramos ante una relación de afinidad dentro del segundo grado tiene por tanto que abstenerse de participar y debe ser declarada nula la propuesta que hay en el expediente por las razones expuestas en relación a Artemis al igual que la concejala usted ya incumplido de forma flagrante el deber de abstención que contempla el artículo 23 al que me he referido porque es usted el que firma la propuesta para someter este expediente a pleno y además es pleno conocedor porque también participó en la mesa de negociación que todavía no nos han entregado el acta que no está redactada de esta mejora salarial que vía complemento específico recibe quien hoy es su suegro con el que mantiene una relación de afinidad de primer grado tiene por tanto que abstenerse de participar y debe retirar el expediente de presupuestos que trae aunque sea por cumplir al menos con los principios éticos que recogen los estatutos de su partido en relación al concejalo Juan Carlos Ortega se desprende del expediente el incremento de la jornada laboral de su hermana a propuesta de la coordinadora del servicio de limpieza que a su vez es prima hermana de ambos por tanto resulta evidente que el concejal tiene que abstenerse de participar en el expediente dado el grado de consanguinidad que le une a su hermana así como con su prima hermana que es quien suscribe la propuesta que también ha sido recusada y que debe declararse nula por las razones expuestas y retirada del expediente dicho esto quiero recordar señor secretario que la recusación debe ser resuelta siguiendo los procedimientos que marcan los artículos 182 y 183 del ROM del ROF perdón y el resto de legislación de aplicación por lo que están obligados a iniciar el procedimiento y por tanto debe paralizarse la tramitación del expediente en aplicación del artículo 74 de la ley 39 2015 y hasta que esto ocurra de lo contrario las consecuencias jurídicas pueden ser nefastas para este municipio incidir además en el carácter excepcional concreto y no generalista del incremento del complemento específico es reconocido por el concejal de recursos humanos en su propuesta del 12 de febrero del presente y además lo recoge el concejal de hacienda en la memoria de la presidencia que sirve de base como propuesta a este pleno es importante por dos razones primero porque no nos encontramos ante un documento de alcance general desde el punto de vista de la colectividad que se ve afectada por el expediente porque afecta a 26 trabajadores de 163 laborales y a 4 funcionarios de 182 esto es lo mismo por el que se le subió el sueldo a los funcionarios en diciembre del 2015 a los que alguno de ellos denominaba un alias simpatizantes de SIUCA y porque como me explicó el interventor el presupuesto no es el acto de aprobación del incremento de retribuciones sin embargo se incluye en este porque los dos deben ser aprobados por el pleno lo que implica que se pueda aprobar por separado ante este pleno y que incluirlo aquí se parece más a una maniobra de camuflaje que a otra cosa por todo lo dicho deben ser consecuentes con todo lo que han firmado como en su día también firmó la recusación a Paco González con el primo hermano en el plan de modernización de Playa de Mugán que además el PSOE lo apoyó y quiero insistir que además la alcaldesa ya se actuó en el incremento del complemento específico perdón específico a su primo hermano y que en este caso deben actuar del mismo modo para en el expediente resuelvan la recusación y hagan las cosas pensando en el municipio y en su vecino aquí tengo el informe del señor secretario cuando la recusación a Paco González usted firmó cuál es el procedimiento de la recusación está aquí están obligados a resolver la recusación no vale ninguna argumentación jurídica en este caso viene usted mismo el que lo firma como técnico de administración general y explica cuál es el procedimiento de la recusación al plantear la recusación hay que suspender la tramitación del expediente el artículo 74 de la ley 40 del régimen jurídico del sector público señor secretario muy bien doña Isabel con esta clase magistral aún así vamos a ganar la votación de la aprobación inicial se lo puedo asegurar en primer lugar también se tiene que leer o dígale al que está detrás de su teléfono móvil a ese director general de infraestructuras comercio y artesanía su esposo que nos cuesta a todos los gran canarios más de 72.000 euros al año que le salida el código civil porque el suegro de Artemi que yo sepa Artemi no nos ha invitado a la boda vale y que yo sepa tu hermana no está casada puedo entender que mi primo hermano es mi primo hermano y Juan Carlos que su hermana es su hermana nosotros nos vamos a ausentar pero vamos a ganar vamos a ganar lo que es el voto en la aprobación de este asunto doña Isabel Santiago que lo que más le gustaría es que esto se quedara y se bloqueara los presupuestos pero fíjese usted no lo va a conseguir doña Pino algo perdón no, no, no el primer turno de doña Isabel no, no, no primer turno no, esto es una cuestión de orden yo no he empezado con mi intervención lo dejé claro antes eso es doña Isabel escuche primer turno escuche escuche lo estoy resolviendo yo y le estoy respondiendo yo de acuerdo se lo estoy diciendo yo que soy la presidenta asesorada por el señor secretario doña Isabel su primer turno venga sus cinco minutos más venga señor secretario he planteado una cuestión de orden y necesito que usted la responda cinco minutos están caminando vale a costar señor secretario que he planteado la cuestión de orden está su informe donde deja claro usted lo firma usted sabrá si usted mire en todo caso nos tendríamos que abstener en el voto salir en el voto pero no en el asunto doña Isabel continúe bueno da igual sigue estando el cronómetro corriendo venga una vez más demuestra lo que es Onalia Bueno pero bueno están los papeles el secretario sabrá lo que hace él sabrá porque por escrito está y está informado por él desde Nueva Canaria vamos a pedir que el expediente se quede sobre la mesa dada la negativa del gobierno a resolver las recusaciones planteadas el concejal de Hacienda en su memoria describe perfectamente cómo es este presupuesto y cómo gobiernan ustedes continuistas pero además de esto regresivo desincentiva la economía local discrimina y genera desigualdades genera trabajadores de primera y de segunda el concejal de Hacienda que huye de meterse y dar su opinión sobre las propuestas hace lo que lleva haciendo hace cuatro años no dar la cara mirar para otro lado y dejar que sí o que la alcaldesa hagan lo que les dé la gana mientras él suma imputaciones en el juzgado en el capítulo 1 de personal al que se han opuesto todos los sindicatos todos y que también rechazamos desde Nueva Canaria y que además también han recusado supone beneficiar a unos trabajadores frente al resto pues incrementan los complementos específicos de unos sí y otros no no cuestionamos que estos trabajadores merezcan un incremento lo que cuestionamos la forma en lo que han hecho y van a perjudicar a los trabajadores por tanto es una decisión discriminatoria genera desigualdad entre compañeros y en este caso vemos como otros trabajadores como las de la guardería peones consejer no han tenido el mismo trato la propuesta del concejal se reafirma en los errores que ya ha cometido es decir obliga a los trabajadores a renunciar a sus derechos que vienen convenios que ya lo hizo cuando la uniformidad de los policías y que fue tumbado por los tribunales de justicia y ahora les hace firmar y además les dice en este caso que se insta al comité de empresa a que haga cambios en el convenio para que hagan viable su propuesta o sea sabiendo que ya es conocedor que lo que le está haciendo firmar no procede no procede porque viene reconocido un convenio por tanto aquí una vez más evidente que ustedes no piensan en los trabajadores sino en los votos por tanto ya decíamos y volvemos a reiterar es el presupuesto dedicado al nepotismo no hay criterio objetivo no hay informe técnico y lo más absurdo es que dicen en sus propias propuestas que el pleno debe aprobar primero la RPT para luego valorar cada puesto pero no lo hacen ¿dónde está cumplimentado ese trámite? ¿dónde está la RPT esa que tanto quería sacar adelante el PSOE con ese famoso decreto de hace casi tres años Pino que usted firmó ¿se perdió el decreto o su jefa le tiró de las orejas y le aplicó un correctivo de los de ella? en el ayuntamiento hay trabajadores que llevan 25 años o más prestando sus servicios a esta administración y ustedes se han olvidado de cómo en este caso ver cómo hay familiares y simpatizantes candidatos de la lista electoral de CIUCA de los que algunos no llevan ni tres años ver cómo incrementan sus nóminas el presupuesto del nepotismo el primo hermano de la alcaldesa es la segunda vez además la segunda que le recuerdo que fue tumbado por los tribunales de justicia en primera instancia y por la sala del superior de justicia pero parece que no le da igual tampoco le tiembla el pulso a la concejala de cultura a la hora de firmar el complemento específico de su cuñado y el concejal José Manuel Martín que firma lo que le pongan por delante suscribe que a un miembro de la candidatura de CIUCA se le suba el sueldo y eso es injusto pero es evidente que ustedes no aprenden de sus errores todo lo contrario perseveran en ellos y además con el visto bueno del PSOE le incrementaron los sueldos a los funcionarios simpatizantes de CIUCA como así definió alguno de ellos la propia Onalia Bueno y en este caso fue tumbado por los tribunales de justicia gracias a un recurso presentado por función pública todo este procedimiento es nulo porque vulnera el artículo el contenido del artículo 27 del estatuto básico y no han negociado nada deben hacer una valoración global de todos los puestos de trabajo hacer una RPT y eso se lo dijo ya el interventor el habilitado nacional los juzgados también se lo han dicho y las mismas propuestas que ustedes firman ustedes están en este presupuesto firmando propuestas que dice que hay que aprobar antes la RPT pero debe ser que no se lo lee doña Pino debe ser que no se lo lee debo recordar que además el superior de justicia declaró nulo ese acuerdo por tanto esta decisión que ustedes van a tomar podría causarle un daño patrimonial a esos 26 trabajadores y a las arcas públicas porque les advierto si este fuera el caso son ustedes y no los trabajadores los que deben responder de su bolsillo ante este posible quebranto a las arcas públicas porque aquí ya lo hemos manifestado y aquí está claro y los informes dejan claro como es el procedimiento este presupuesto genera trabajadores de primera y de segunda se le acabó su turno doña Isabel muy bien don Artemi si en el día de hoy sometemos a debate y votación aunque no lo parezca en sesión plenaria la aprobación inicial del proyecto de presupuesto para el ayuntamiento de Mogán para el ejercicio de 2019 un proyecto de presupuesto que asciende a 42 millones 712 mil 819 con 80 euros lo que implica una bajada del 3,15% con respecto al del año 2018 en su elaboración se han tenido en cuenta los principios de prudencia realismo rigor y estabilidad presupuestaria la incorporación en el presupuesto de 2018 de los ingresos correspondientes a dos subvenciones recibidas de otras administraciones de carácter coyuntural el DUCI y el FEDECAM con 2,2 millones de euros aproximadamente es el motivo del descenso en las previsiones iniciales para este año fomento del empleo educación políticas sociales servicios básicos e inversiones han sido los ejes centrales que se han tenido en cuenta para la elaboración de este presupuesto fomento del empleo y educación se mantiene dando continuidad se mantiene la política de gasto de fomento del empleo en la que se dotan más de un millón de euros para los planes de empleo y los PFAE a desarrollar seguimos apostando por enganchar a los vecinos y vecinas del municipio al mercado laboral en educación se suben las ayudas al transporte a estudiantes hasta los 120 mil euros lo que junto con los 40 mil euros de ayudas a las AMPA o los 250 mil euros para obras RAM son un ejemplo de la apuesta de este grupo de gobierno por la educación políticas sociales es una prioridad para esta corporación afrontar la realidad de que hay familias en nuestro municipio que necesitan que estemos a su lado en el presupuesto 2019 se destinan a servicios sociales 3 millones 277 mil euros lo que supone un incremento de más de 350 mil euros con respecto al ejercicio anterior la ampliación a todo el año del servicio de respiro familiar o la puesta en marcha del piso tutelado entre otras actuaciones dentro de la encomienda de acción social acaparan la subida experimentada servicios básicos en esta línea se incluye el coste de los servicios que el ayuntamiento tiene que prestar a la ciudadanía 4 millones de euros para la recogida y tratamiento de residuos 1 millón y medio de euros para el servicio de limpieza viaria 1 millón 470 mil euros para el servicio de mantenimiento y conservación de jardines 950 mil euros de suministro eléctrico o 900 mil euros para suministro de agua son una muestra de estos servicios de obligado cumplimiento en inversiones se consolida la apuesta por dotar de infraestructuras necesarias para el municipio con un presupuesto de 4,7 millones de euros frente a los 3,4 millones de euros que hubieron en el año 2015 se incorporan por segundo año consecutivo los presupuestos participativos así se dotará de la partida de 350 mil euros en el presupuesto municipal que junto con la aportación de 500 mil euros del gobierno de España financiarán la actuación elegida por los vecinos y vecinas de Mogán consistente en la regeneración del actual espacio que ocupa el acuario en playa de Mogán otra de las partidas a destacar en inversiones son 720 mil euros para el acondicionamiento del barranco de Pino Seco y la calle Gara 720 mil euros que son la aportación municipal porque la obra asciende a más de 2 millones de euros sufragado con dinero recibido de otras administraciones 800 mil euros para actuaciones en el marco de los planes de modernización como serán la plaza de Puerto Rico y el segundo tramo de la Gran Canaria 500 que además también contará con financiación externa de más de medio millón de euros 380 mil euros para la rehabilitación de zonas verdes en la avenida de la Cornisa o 300 mil euros para las acometidas que desde el departamento de vías y obras consideren necesarias en este presupuesto además se recogen las necesidades económicas que han planteado el resto de áreas 1 millón 750 mil euros para la política de gastos de cultura y festejo y 2 millones 100 mil euros para deportes son una muestra de la importancia que estas actividades tienen a nivel de fomento de las interrelaciones entre los vecinos y vecinas y además cara a potenciar nuestra imagen turística la promoción del destino turístico en general y de los productos del sector primario en particular siguen teniendo una vital importancia en la elaboración de este proyecto de presupuesto en resumen el presupuesto se le ha agotado su turno muy bien si hoy traen a esta sesión pues esa aprobación inicial del presupuesto un presupuesto cuya aprobación llega casi con tres meses de retraso y decimos esto porque son ustedes los que presumen constantemente de trabajar y trabajar y trabajar y echarse flores pero parece que eso se ha convertido en una frase hecha una más de su larga lista y con este expediente se les ha echado el tiempo encima revisando revisando el expediente observamos que los consejos de administración de las empresas Mogán Gestión Municipal y Mogán Sociocultura se celebraron los días 14 de noviembre y 10 de octubre respectivamente del año pasado y la providencia de alcaldía del señor concejal está fechada con fecha 8 de febrero de este año lo que deja en evidencia varios aspectos el primero de ellos la dejadez con este expediente la segunda que en este año electoral están ustedes más preocupados de salir en la foto y de los votos y asegurarse sillón que de gestionar este municipio y la tercera la falta de acuerdo y de consenso entre ustedes mismos y con los agentes de negociación colectiva en las comisiones informativas del pasado lunes en este salón de plenos a las que vamos a llamar comisiones no informativas puesto que en las mismas no se contestaron prácticamente ninguna de las preguntas formuladas por este grupo respecto a este expediente y el concejal de Hacienda se limitó a contestar que lo que le llega son propuestas de las distintas concejalías y se le da consignación presupuestaria lo que indica que el señor concejal es muy obediente y parece una persona ajena a este grupo puesto que no contestó las preguntas como si fuese este expediente una propuesta de sus compañeros y compañeras de CIUCA sino que él se limita a llevar a cabo lo que le dicen no obstante le reiteramos de nuevo las preguntas que le formulamos en ese momento con respecto al capítulo 1 personal se observa el incremento del complemento específico de varios puestos y nos gustaría recordar la definición de ese concepto se define legalmente como un concepto retributivo destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica dedicación incompatibilidad responsabilidad peligrosidad o penosidad y dicho esto formulamos las siguientes preguntas que espero que esta vez si me contesten primero ¿por qué se incrementa el complemento específico de cuatro funcionarios de este ayuntamiento entre ellos el primo hermano de la alcaldesa ¿qué tareas están haciendo de más y qué criterios se ha seguido para llevar a cabo este aumento? la segunda ¿en qué tres puestos se ha bajado el complemento específico? la tercera ¿por qué se le incrementa el específico a 26 laborales indefinidos de este ayuntamiento incluso en este listado uno que acumula largos periodos de baja por lo tanto si no viene a trabajar no debería cobrar de más suponiendo esto un agravio comparativo con otros trabajadores ¿por qué a estos trabajadores sí y a los otros no? ¿qué criterio es el que se ha seguido para ello? la cuarta se le ha incrementado se le ha incrementado el complemento específico a los técnicos de cultura y respecto a este colectivo tal y como se recoge en un documento que obra en este expediente no pasarán al cobro la realización de servicios extraordinarios mientras tengan ese complemento específico y hasta que se modifique el convenio por ello preguntamos ¿hasta qué punto esto es legal? cuando esto es un derecho que tiene el trabajador rogamos que este punto señor secretario pues sea aclarado además nos llama la atención que ustedes que son tan participativos y presumen de tanto consenso no hayan sido capaces de contar con el apoyo de ninguno de los sindicatos y sin embargo sigan ustedes adelante con estas propuestas estos presupuestos doña Pino de participativos lamentablemente no tienen nada pero una vez más aquí de lo que se trata es de obedecer finalizo preguntando al señor concejal de Hacienda ¿a qué se debe el incremento en la política de gastos de órganos de gobierno con respecto al ejercicio 2018 ya que nos llama la atención que baja el gasto en sanidad en vivienda en bienestar comunitario y hasta en educación y sin embargo el gasto de órganos de gobierno se incrementa en más de 25.000 euros bueno estos presupuestos como ha dicho el compañero Artemi es uno de los presupuestos que continúa en la senda este grupo de gobierno en relación a la mejora de infraestructuras en nuestro municipio la mejora de las políticas sociales la mejora en empleo y así todas las áreas relacionadas con la acción social educación cultura deporte y demás y de nada de eso nada hablan ustedes porque no les interesa por supuesto pero nosotros continuamos nuestro camino de mejora que así lo pueden palpar día a día todos los vecinos del municipio Moa a excepción de ustedes que no participan en nada de lo que el ayuntamiento organiza de las diferentes áreas y por eso se ciñen a lo que se tienen que ceñir a pegar perdona a llevar a cabo una réplica en cuanto a este presupuesto únicamente y exclusivamente en referencia al capítulo 1 mire señor Michael usted fue concejal de cultura y más que usted y de festejo más que usted sabe el merecido incremento que merecen los compañeros de cultura que ni pueden organizar un fin de semana ni sus vacaciones ni estar con sus hijos ¿por qué? porque el nivel de actividades que ha generado este grupo de gobierno le imposibilita precisamente organizar su vida como si la pueden organizar el resto de los funcionarios entre ellos los miembros de los sindicatos que tienen un horario establecido desde las 7 de la mañana y salen a las 1 y media de la tarde y eso hay que pagarlo y hay que compensarlo porque no es justo incluso los compañeros de cultura la mayoría tienen que coger las vacaciones obligadas en octubre y el resto de los funcionarios de esta administración tienen libertad de organizar sus vacaciones y su vida por tanto creo que usted más que nadie debería ser defensor ya que no lo hizo pero nosotros lo hemos hecho de esa medida por otro lado los compañeros de vías y obras algo igual y similar los compañeros de vías y obras a las 3 de la mañana se atasca cualquier pozo alcantarilla y ahí están dando el callo a las 3 de la mañana a la hora que precisen y se necesiten y son los que menos remuneración percibe comparándolo con otros municipios incluso el de al lado por tanto creo que es de justicia ese incremento salarial que se ha llevado sobre todo a esos dos colectivos y también debemos recordar que también ha sido muy criticado por ustedes las numerosas productividades que se le compensan a lo largo del año a aquellos trabajadores que entendemos que también son merecidos por tanto no vengan a decir aquí y a compararse que para unos sí y otros no discriminación para unos y discriminación para otros o que sea un tema electoralista eso lo van a decir y continuar diciéndolo siempre porque van a seguir estando en la oposición por tanto nosotros entendemos que lo bueno de este presupuesto es todo el beneficio que va a seguir redundando en los servicios e infraestructura a los vecinos de Mogán y si no doña Isabel usted que tanto nos decía ¿dónde está el millón de euros que prometieron en los planes sociales de empleo? lo llevamos haciendo desde prácticamente el inicio de la legislatura con los planes de formación en alternancia también una medida electoralista 75 personas van a ser seleccionadas en breve para formar parte durante 11 meses de formación la diferencia señor Michael y doña Isabel que usted fue concejal de gobierno la diferencia está que sus prioridades eran las fiestas y para nosotros las prioridades son las personas la educación y las infraestructuras en este municipio esa es la gran diferencia por eso 12 años ha estado el acuario empantanado desde el 2006 como ha dicho Tania ha estado 13 años cerrado el piso tutelado el centro de salud de Playa Mogán desde el 2006 cedido la parcela y no se ha desbloqueado y la tenemos que hemos tenido que desbloquearla nosotros los asfaltados de Playa del Cura cuando ustedes decían que no se podía hacer se puede hacer se ha desbloqueado la Casa de la Cultura ese marrón que usted nos ha dejado y ahora y claro está pero es que se va a resolver ya tenemos adjudicatario y se va a terminar señor Michael el crecimiento del cementerio esas son todas las obras referencias a las que decía el compañero Artemi la escuela infantil el acuario y así un sinfín de mejoras en infraestructuras dignas para este municipio no a lo que ustedes nos tenían acostumbrados que era el parcheo de última hora el último año de legislatura y después tres años atrás echándose a dormir esa es la diferencia de ustedes y nosotros que nosotros trabajamos con nuestras equivocaciones y nuestros aciertos porque el que no trabaja no se equivoca ustedes nunca se equivocaban porque no trabajaban por tanto con nuestras equivocaciones y nuestros aciertos de acuerdo Mogán ha dado un cambio en cuatro años que no lo ha dado con el Partido Popular en años anteriores y por tanto los vecinos volverán a darnos la confianza sí Ríase doña Isabel su turno sí ha dado tal cambio que gracias a ustedes hemos vuelto al siglo XVIII fíjense si hay diferencias en este presupuesto que es el presupuesto del nepotismo el presupuesto del nepotismo donde deja clara cuáles son las prioridades que no para todos los trabajadores de cultura van a tener esa imposibilidad de conciliar su vida familiar los hay que tuvieron la suerte que fueron pasados al archivo eso sí tuvieron la suerte de que pasaron al archivo y pueden organizar su vida familiar señor secretario algo está en el acta que presenté la recusación que no se me da respuesta que no lo resuelve que no se paraliza lo que es el procedimiento a pesar de lo que dice la norma y le leo lo que dice usted en su informe de octubre del 2013 porque no deberían estar ni participando en el asunto en el debate de esta cuestión en el caso de que la autoridad o empleado público afectado por una de las causas legales de abstención no renuncie espontáneamente intervenir en el procedimiento cualquier interesado puede instar su abstención en cualquier momento al procedimiento mediante el ejercicio del derecho a la recusación que se ejerce por escrito viéndose plantear en la instancia los motivos oportunos tal y como está aquí acreditado y en los registros correspondientes no solo de Nueva Canaria sino del resto de sindicatos y donde ustedes aclaró en su informe el procedimiento a seguir cuál es que es el siguiente y que por tanto no se está cumpliendo aquí tal y como ya he manifestado por tanto a lo costar en acta que está en este sentido actuando en contra de lo que usted informa a los efectos de acudir a los tribunales correspondientes este presupuesto genera trabajadores de primera y de segunda como ya decía anteriormente y lo que hay que hacer es la RPT y llevar a cabo la equiparación salarial este presupuesto es regresivo y malo para los que menos tienen porque si nos fijamos en el apartado de ingresos podemos comprobar cómo se incrementa la presión fiscal esa famosa del tasazo que le imponen a las viviendas de protección oficial una subida de más de 82 euros y al resto 108 y castigan a los empresarios con subidas del 238% a los empresarios que según doña Onalia bueno yo le preparo las alegaciones todo un insulto a la inteligencia a todas y cada una de las personas contribuyentes de este municipio que han decidido llevarle a usted la contraria eso según usted están todos manipulados por no ganar según usted no tienen criterios propios este presupuesto desincentiva a la economía local si nos remitimos al anexo de beneficios fiscales podemos concluir que las medidas que contemplan tienen un impacto mínimo en la economía local lo que pone de manifiesto la falta de iniciativa de este gobierno por hacer política social efectiva desde este documento ustedes solo impulsan las bonificaciones que no son de utilidad por ejemplo el 50% del IBI que no da resultados ni para las viviendas de protección oficial ni para las obras las bonificaciones sobre el IAE no alcanzan los 4.000 euros y la tasa por la prestación del abastecimiento de agua tampoco ha tenido repercusión alguna son incapaces de elevar la bonificación por la domiciliación de los tributos al tope máximo que permite la ley el dato que más llama la atención es precisamente lo que confirma que desde luego no han trabajado mucho el ritmo se le ha acabado su turno doña Isabel doña Pino si continúo en resumen el presupuesto general del ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2019 va a dar continuidad a las políticas implantadas por este grupo de gobierno en la presente legislatura todo ello manteniendo la estabilidad de las cuentas y la eficiencia en los servicios que prestamos sin menoscabo de la prestación de los servicios esenciales en relación a lo que se ha planteado por parte de la oposición las preguntas que han planteado durante esta sesión plenaria antes que nada me he enterado de que me he casado y no lo sabía a la boda no fui por lo menos pero bueno nada simplemente es anecdótico doña Isabel respeto su forma de hacer política es una crispación que yo nunca haría yo nunca la compartiría pero la respeto porque usted es una representante de los ciudadanos del municipio y merece mi respeto espero que tome nota y las descalificaciones personales yo creo que sobran Isabel creo que los vecinos los vecinos yo creo que sobran si todo lo que usted quiera doña Isabel es un consejo que le doy usted lo toma o no lo toma Isabel absténgase de interrumpir al compañero don Artemi en su turno de palabra le llamo al orden doña Isabel por primera vez por interrumpir al compañero Artemi en su turno de palabra continúe don Artemi y ahora le doy los segundos que ha perdido como decía respeto todas las posturas que hay en este salón de pleno en respuesta a las consultas que hacen desde el partido popular si el presupuesto se hace en base a las propuestas que hacen desde cada una de las áreas porque es cada una de las áreas la que tiene conocimiento de la actividad que se va a realizar en ese departamento incluido el capítulo uno de gasto de personal tiene que ser desde el departamento de recursos humanos los que hagan la propuesta que quieren para que se incluya en el presupuesto si esa propuesta cumple con los parámetros legales establecidos y así consta en este expediente porque no hay ningún informe que diga lo contrario pues desde el departamento de hacienda no tenemos ningún inconveniente en traer la propuesta al pleno me hacía las preguntas en relación a órganos de gobierno que porque se suben en torno a 25 mil euros ese capítulo de gasto pues don Michael la respuesta es sencilla para pagarle a ustedes a los grupos de la oposición ¿por qué? porque en el año 2018 se hicieron más plenos que los 12 que son ordinarios y el gasto para pagar las asistencias a órganos colegiados ha sido superior en previsión de que ocurra lo mismo en este ejercicio 2019 se sube en torno a 13 mil euros el capítulo de órganos de gobierno el resto es simplemente la aplicación del acuerdo que se estableció en el ejercicio 2018 del incremento de los salarios del personal de la administración que incorporaba el presupuesto del estado en un 1,75% ahí están los 25 mil euros señor Michael en relación al capítulo 1 que se ha puesto más que en entredicho se le ha acabado su turno lo siento no perdón en relación al capítulo 1 decir que el capítulo 1 incluye un millón de euros para políticas de fomento del empleo que incluye 600 mil euros para aplicar la subida que manda el gobierno de España a todos los empleados y que incluye la creación de plazas de funcionarios para esta administración tan necesaria como son las de policías las de nuevas plazas de policías que todos los grupos de la oposición han planteado que son necesarias por todo ello creo que es un presupuesto que si cumple con los requisitos con la normativa y que como no vamos a apoyar desde este grupo político muchas gracias don Michael su turno si aumento señor artemino órgano de gobierno para pagar todos esos plenos extraordinarios urgentes que ustedes han dedicado a convocar por sus continuas chapuzas entre ellas la del aparcamiento de pago de Arguineguín que nadie quiere solo ustedes señora alcaldesa sabía que lo iba a hacer intencionadamente contaminar mi intervención con respecto al colectivo de los trabajadores de cultura en ningún momento cuestionado su labor ni la procedencia o no de que se le aplique esta subida salarial he planteado una cuestión y la vuelvo a plantear a ver si me la pueden resolver que es la siguiente respecto a este colectivo y tal como se recoge en un documento que obra en este expediente no pasarán al cobro la realización de servicios extraordinarios mientras tengan ese complemento específico y hasta que se modifique el convenio yo pregunto es a lo que me he limitado señora alcaldesa hasta qué punto esto es legal cuando es un derecho que tienen reconocidos los trabajadores y me gustaría que el señor secretario de la corporación se pronuncie al respecto señores de Ciuca y Pesó ustedes cuando entraron en este ayuntamiento lo hicieron como elefante en una cacharrería en muchos aspectos pero en materia de personal aún más hagamos memoria trasladando al personal de este ayuntamiento de un lado para otro muchos de ellos de traslado firmado desde el odio y las rencillas personales y sin motivación alguna de por qué se hacían esos traslados el actual concejal de recursos humanos el señor Menzey le echaba la culpa en distintos plenos al anterior concejal Domingo Rodríguez y sin embargo el señor Navarro que bien supo culpar a otro de esos traslados no derogó ni uno solo ni uno solo de esos decretos firmados por el señor Rodríguez procedieron ustedes señores de Ciuca con el apoyo del PSOE al despido de personal de las empresas públicas de este ayuntamiento contradiciendo su palabra de que nadie perdería su puesto de trabajo subieron eso sí al principio de este mandato el complemento específico a los simpatizantes de Ciuca con el apoyo del PSOE y rechazado no solo por este grupo sino por función pública que les obligaba a ustedes a paralizar este tipo de pagos y ahora curiosamente al final de este mandato les subo a ustedes el complemento específico a más de 30 trabajadores de esta administración a escasos tres meses de unas elecciones algo verdaderamente intencionado porque de haber existido otra intención estos incrementos se hubiesen producido en el primero de sus presupuestos y no como digo a tres escasos meses de las elecciones en resumen estos presupuestos reflejan la línea de Ciuca PSOE unos presupuestos sin consenso de los sindicatos de este ayuntamiento un presupuesto donde baja el gasto en sanidad en seguridad en bienestar en comunitario en vivienda y hasta en educación pero eso sí suben los gastos de órganos de gobierno y justifican ese descenso de esas partidas porque no se incluye la inversión de grandes obras obras que a día de hoy muchas ni siquiera están adjudicadas se le ha acabado su turno don Michael obras que no están empezadas no es que se le ha acabado su turno cuando usted haga su intervención debe ceñirse a lo que debe ceñirse porque se ha ceñido al mismo argumentario del año pasado igual que doña Isabel Santiago que tenemos memoria mire le voy a decir los presupuestos los presupuestos se traen ahora precisamente porque tenemos que darle una dispensa al señor interventor que es nuevo de acuerdo es nuevo recordarle señor Michael que en los presupuestos del año 2012 ustedes los trajeron en mayo en mayo trajeron ustedes el presupuesto para la aprobación en mayo del 2012 y entró en vigor en junio junio julio quiero recordar casi pasado ya el primer semestre del verano mire don Michael dice que usted hacemos esta medida de incremento porque estamos a las puertas de las elecciones no precisamente porque ha habido un cambio el año pasado de elecciones en el sindicato hay unos nuevos interlocutores y hasta que no aprobáramos el presupuesto no se podían llevar a implementar estas medidas simplemente es por eso no es una cuestión electoralista es una cuestión de que el año pasado hubieron elecciones los sindicatos se han reunido con nosotros y nos han expuesto determinados sindicatos cuáles son sus inquietudes con determinados trabajadores como pueden ser los de días y obras y ha sido el cauce para incrementarlo ha coincidido precisamente en este presupuesto y eso es que lo tiene que conocer usted porque llevaba cuatro años siendo concejal en el anterior mandato mire el capítulo 1 lo avalan los informes de recursos humanos los técnicos de recursos humanos aquí nosotros no inventamos nada por tanto si hay informes de los técnicos de recursos humanos que nos avalan y nos dicen que lo que estamos llevando hoy a este pleno en el capítulo 1 se corresponde a la ley pues es lo que nosotros aprobamos de acuerdo y nada más volver a reiterar es un presupuesto como hemos hecho de aquí para atrás en mejoras en los vecinos y vecinas de Mogán con más del millón de euros para las políticas de empleo las mejoras en educación en cuanto a las becas las obras la mejora en los servicios sociales en cultura en deporte todo lo relacionado con las personas para tener un mejor municipio y también por supuesto con la mejora de infraestructuras que todos los vecinos han podido palpar y los próximos años también podrán disfrutar de todas esas obras que ahora con la aprobación de este presupuesto van a despegar por mi parte decir que en relación si doña Isabel tiene la amabilidad de trasladarle al señor secretario los escritos que ha presentado y que no ha tenido acceso el señor secretario a día de hoy en cuanto a la recusación pero no la ha llegado el señor secretario doña Isabel vale entonces vamos a darle curso entonces al igual que la de los sindicatos que entiendo que lo habrán presentado de forma telemática qué día es hoy 28 verdad usted lo presentó el pleno es se empezó a celebrar a las 5 de la tarde esta señorita la portavoz de Nueva Canaria presentó el escrito a las 4 y 10 de la tarde a las 4 y 10 de la tarde cómo cree usted que le puede llegar al señor secretario cuando no hay ni un funcionario en la oficina de atención al ciudadano eso es mala fe pero no se preocupe que lo vamos a resolver en este momento doña Isabel no se preocupe no no se lo permito le voy a dar traslado al señor secretario no por alusiones señor secretario tiene usted la palabra no no le interesa blanco y en botella a las 16 y cuarto por favor la bancada del gobierno manténse manténgase al orden a las 4 y 10 presentó el escrito no hay ningún funcionario en esta administración que le dé traslado de ese escrito al señor secretario y a este grupo de gobierno claro porque se lo acabo de pedir entonces a las 5 es el pleno es que vamos a actuar doña Isabel no me interrumpa doña Isabel porque le llamo la segunda vez al orden y la tercera vez ya sabe cuáles son las acciones de esta alcaldesa con usted entonces le doy la palabra al señor secretario ya que nos queda el último punto del orden del día vamos a acabar viendo y Isabel que solo le quedan dos plenos de esta legislatura don señor secretario bueno estas cosas creo que solo pasan aquí efectivamente la ley lo que dice es que la recusación se planteará por escrito y puede plantearse en cualquier momento del procedimiento en cualquier momento es decir puede plantear la recusación ahora faltando 50 minutos y no sé en qué registro y yo me entero obviamente me entero ahora porque ese escrito no me ha podido llegar con anterioridad la recusación tiene la peculiaridad de que es la única cuestión incidental que suspende el procedimiento ante cualquier otra cuestión incidental el procedimiento continuaría pero la recusación tiene que suspender el procedimiento en este caso yo no tengo como la única constancia que tengo de la recusación es esta mañana por la mañana cuando yo reciba el escrito se suspenderá el procedimiento se le dará el plazo de un día a los concejales recusados para que para que digan yo estoy diciendo cómo va a ser el procedimiento porque es un procedimiento escrito y por escrito tiene que ser es decir ahora podemos por escrito creo que mi informe lo pone ahora el procedimiento es se le da traslado y en el plazo de un día responden si entienden que deben abstenerse o no es decir si se dan o no por recusados y la alcaldesa resuelve no obstante como esto se plantea aquí y ahora van a ser las votaciones lo que se puede hacer es que cada uno responda si entiende que está en curso en causa de abstención o no la recusación también tiene una particularidad es decir el acuerdo que resuelve la recusación no es recurrible vale sin perjuicio de que luego al interponer el recurso contra el acto definitivo se pueda plantear esa recusación por lo tanto mañana se seguirá el procedimiento que establece la ley se suspenderá el procedimiento se le dará traslado a los concejales y que cada uno diga si está o no incurso en causa de recusación y ahora mismo para votar ya que se ha planteado aquí oralmente pues que cada uno diga si cree que va a votar que tiene que votar o no tiene que votar el asunto vale entonces doña Isabel no se va a salir con la subida entonces no el informe al que usted interpreta malintencionadamente entonces le voy a dar la palabra yo si me yo si me voy a me voy a recusar entiendo que Juan Carlos también se tiene que recusar y se le olvidó una concejala a doña Isabel a doña Alba que tiene un primo hermano en cultura también se va a recusar pero aún así vamos a ganar la votación entiendo que don Artemi no tiene nada que ver porque no está casado y si no no te lo perdono porque no nos invitaste a la boda y doña Grimaneza tampoco entiendo que se tengan que recusar porque no tiene ningún parentesco de afinidad ni su hermana tampoco ha estado casada por lo civil doña Isabel dígale a su asesor que se mire mejor la ley entonces nosotros nos vamos a ausentar nosotros tres doña Pino va a señora alcaldesa si me lo permiten si me da la palabra porque había hecho una petición de un pronunciamiento del señor secretario no le he contestado yo yo le contesté en mi intervención que los informes del capítulo 1 lo llevan los técnicos avalados con los técnicos de recursos humanos y el señor secretario no le puede dar instrucción sobre la legalidad o no de esta medida es que se lo estoy diciendo es que no me escucho antes el capítulo 1 viene avalado con informes de los técnicos de recursos humanos que dice que lo que traemos a pleno tiene todas las bendiciones legales eso es lo que le he dicho anteriormente entonces dése por contestado doña Pino asume la portavocía y doña Saber vamos a ganar la votación señor secretario que usted está haciendo lo contrario a lo que informa por escrito si el procedimiento a seguir es el siguiente de como usted bien ha dicho la recusación bueno doña Saber creo que se le ha agotado sus turnos de intervención un momento que estoy hablando doña Saber vamos a pasar a la votación del asunto por favor votos a favor votos a favor del asunto votos en contra votos en contra del asunto votos a favor de dejarlo sobre la mesa en contra votos a favor del asunto en contra gracias y decir que felicitar al equipo de Artemi por haber traído estos presupuestos y con la incorporación reciente del interventor municipal bueno vamos a empezar a caminar con este presupuesto del año 2019 que va a ser bastante bueno para los vecinos y vecinas de este municipio continuamos con el siguiente punto del orden del día que me creo que me lo quitó Mencé el orden del día vale seguimos dación de cuentas de resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados decretos número 306 barra 2019 de 4 de febrero al 567 barra 2019 de 25 de febrero seguimos dación de cuenta de las sesiones de junta de gobierno local de 5 del 2 de 2019 14 del 2 de 2019 19 del 2 de 2019 rogos y preguntas si me gustaría que el compañero Mencé ya que tanto la compañera Pino y yo nos pudimos estar por temas personales en el anterior pleno darle la palabra en relación a las respuestas de las preguntas anteriores que quedaron sin contestar efectivamente 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 quedaron sin contestar en el último pleno una serie de preguntas a las que vamos a pasar a dar respuesta ahora mismo la primera de ellas por doña Isabel Santiago en relación a una solicitud del anterior señor secretario exigiendo solicitando responsabilidad patrimonial a la alcaldesa en el abono de los honorarios del letrado entendemos o se entiende que de alguna manera quienes fueron las partes en este procedimiento fueron personas físicas no en nombre del ayuntamiento y por lo tanto no hay que abonar estas cantidades salvo superior criterio en cualquier caso de esto será así doña Isabel vaya usted preparando la hucha porque usted tendría que abonar a este ayuntamiento todos los gastos en defensa jurídica de todos los concejales del gobierno a los que usted ha llevado a fiscalía para de alguna manera intentar ganar en los juzgados lo que no conseguirá ganar en las urnas esto en relación a la primera pregunta la segunda pregunta la contestó el compañero Juan Carlos la tercera la contesté yo también en su momento la cuarta pregunta en relación a una obra situada en Avenida de los Guaires se encuentra precintada doña Isabel efectivamente la pregunta en relación ahora pasamos a contestar las preguntas del compañero Michael que hablaba de unas obras de canalización de tuberías de agua de abasto en Patarabaca este ayuntamiento no tiene constancia alguna compañero de la realización de estas obras consultado el departamento de disciplina urbanística tampoco obra ningún tipo de solicitud o licencia es el motivo en virtud del cual si usted entiende que se ha ejecutado algún tipo de obra en ese lugar que no están amparadas en licencia alguna pues lo informe por escrito a este ayuntamiento o interponga la correspondiente denuncia para que así el departamento de urbanismo pueda actuar en consecuencia la número 2 del compañero Michael está contestada la número 3 en relación a una serie de servicios prestados presuntamente por los servicios municipales de parques y jardines fuera del territorio municipal don Juan Carlos sí en referencia a esa pregunta por nuestra parte no tenemos conocimiento de esos hechos y tampoco hemos autorizado que se realicen esos servicios de poda fuera del municipio con recursos municipales de todos modos si usted tiene alguna prueba que acredite esos hechos yo lo que le invito es a que presente la correspondiente denuncia para iniciar un expediente muy bien gracias compañero la siguiente pregunta fue contestada por el compañero Artemis en el pleno y la última en relación al abono de costas del procedimiento del año 2012 compañero efectivamente si se ha solicitado y han sido abonadas en este ayuntamiento Isabel son cinco iniciativas si me podría repetir señor Menzey con respecto a la pregunta de cuando van a traer a pleno el expediente para acordar el inicio no del procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial y manifestarse sobre la recusación de la alcaldesa que pedía al anterior secretario habilitado nacional me podía repetir la respuesta por favor ya la he contestado gracias no me la puede repetir Isabel sus cinco preguntas os ruego bien pues en vista de que no me responde a las preguntas anteriores pues ya sabrá lo que tendrá que hacer el anterior secretario habilitado nacional que no lo hace el actual vamos la primera es para el señor Juan Carlos Ortega si ríese que el que ríe el último ríe doble recientemente vecinos de la zona de la Plaza Negra nos han hecho llegar sus quejas sobre ruidos y molestias que tienen que soportar sobre las tres y las cuatro de la mañana los días de mercadillo y según se desprende del artículo 24 de la ordenanza reguladora de esta actividad los horarios de instalación son de siete a ocho y media para que el mercadillo comience a partir de las ocho y media por eso ya que el concejal parece que es muy dado a escuchar según que colectivo por lo visto le pregunto qué medidas son las que se están adoptando o piensan tomar porque las quejas de los vecinos son de forma reiterada al concejal de inseguridad Mencé y Navarro ustedes han traído a pleno el incremento discriminatorio de los complementos específicos de algunos trabajadores alegando como causas justificadoras la peligrosidad y penosidad que vamos que eso le afecta al total de la plantilla porque con este equipo de gobierno están todos en peligro recientemente hemos tenido conocimiento del contenido del acta que la inspección de trabajo ha redactado tras la denuncia formulada por el sindicato UGT uno de los sindicatos que también ha presentado la recusación y que el señor secretario no ha cumplido en la que pone de manifiesto que en las instalaciones de la policía local se aprecian faltas de medida de orden y limpieza falta de señalización de cuadros eléctricos falta de equipo de protección individual bocas de incendios fuera de funcionamiento extintores caducados parque móvil obsoleto puerta de emergencia cerrado bajo llave y otras irregularidades y deficiencias anomalías graves que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores en la dependencia de la policía local ya que hoy se están dando tanto golpe de pecho con el presupuesto del nepotismo teniendo en cuenta la gran sensibilidad del concejal de recursos humanos por la peligrosidad y penosidad a la que deben hacer frente algunos de los trabajadores de este ayuntamiento que con ustedes al frente son prácticamente todos sin olvidar que el sindicato lleva denunciando todo esto durante mucho tiempo y que afecta dichas incidencias al normal funcionamiento de los trabajos que deben desarrollar los agentes de policía es por lo que pregunto ¿cuándo va a actuar para resolver todas las incidencias que UGT de forma reiterada y ahora es la inspección de trabajo ponen de manifiesto? La siguiente pregunta también es para el concejal o el concejal de la basura Juan Carlos Ortega que hace aquí pues una exposición de lo bien que escucha todos los colectivos ustedes han traído a pleno el incremento discriminatorio debe ser que no escuchó él a los sindicatos de los complementos específicos de algunos trabajadores alegando como causa justificadora la peligrosidad y penosidad de las tareas que desarrollan pero no para todos claro es evidente que se olvidan interesadamente de la nocturnidad que afecta a otros trabajadores a los que parece no tener en consideración teniendo en cuenta el aviso de huelga que los trabajadores del servicio de recogida de residuos sólidos sí le hará mucha gracia a lo mejor a la alcaldesa un servicio que lleva secuestrado hace prácticamente dos años y que han comunicado tanto a la empresa como a esta administración le pregunto ¿tendrá la misma sensibilidad que ha mostrado con otros trabajadores del ayuntamiento cuando se inicie la negociación del convenio colectivo de los trabajadores del servicio de recogida de residuos sólidos que creo que negocien ya la próxima semana a ver si tienen ya la misma sensibilidad ya que ellos están muy dados con los más desfavorecidos como dice ella la alcaldesa demócrata con la verdad por delante y con la realidad de frente la junta de gobierno del 19 de febrero de este año reconoce abonar a Sato Khan la cuantía de más de 32.000 euros en concepto de daños y perjuicios por razones no imputables a la empresa sino a la administración mira por dónde tras la resolución del contrato para la construcción de la guardería de Arguineguín debido como no puede ser de otra manera a las chapuzas de este grupo de gobierno dada esta situación a no ser de que la alcaldesa piense que yo también manipulo a Sato Khan el artículo 36 de la ley 40 del régimen jurídico del sector público obliga a que se inicie de oficio el expediente para la exigencia de responsabilidad patrimonial contra los responsables de estas decisiones expedientes que tanto SIUCA y el PSOE apoyaban cuando estaban en la oposición cuando los famosos recursos de revisión o incidentes de nulidad por los terrenos del cementerio y el pasado día 25 de febrero presentamos desde Nueva Canarias un escrito en el que se solicita el inicio de un expediente para la exigencia de responsabilidad patrimonial contra los miembros de la junta de fecha 6 de septiembre del 2016 y el 16 de mayo del 17 así como del arquitecto redactor del proyecto de la nueva guardería una guardería que sacaron a licitación sin estar completo el expediente ellos que son tan eficaces por ello le pregunto han iniciado la tramitación del expediente solicitado si tenemos en cuenta que lo que pretendemos es la defensa del interés general y garantizar que los vecinos de Mogán no sigan pagando por sus errores y sus chapuzas que es precisamente lo que ustedes pedían estando en la oposición y la última es para la portavoz del PSOE ella que está tan compungida con los argumentos que desde Nueva Canarias esgrimimos porque damos con plena libertad nuestra opinión sin ataduras y resulta que han manifestado los juzgados a través de dos sentencias una de fecha 29 de junio del 2017 y otra del superior de justicia de Canarias a pesar de que la alcaldesa vende en prensa que ella cumple con la ley vamos pues las sentencias serán porque estarán aburridos los jueces seguramente pensará que también los manipulo resulta que ambas sentencias en el mismo sentido que el expresado por el interventor saliente habilitado nacional Francisco de Haro es la relación de puestos de trabajo el instrumento a través del cual debe implementarse cualquier incremento salarial tal es el caso de la fijación de nuevos complementos específicos en este sentido debemos recordar como ya mencioné anteriormente que en junio aquí está el decreto 1592 2016 firmado en estos momentos en esos momentos hace casi tres años por la portavoz del PSOE Pino González que hacía funciones de alcaldesa accidental y decía que entre otras cosas se tramitara la relación de puestos de trabajo y cito textualmente porque viene en el cuerpo del decreto el gobierno local tiene el propósito de implantar de forma efectiva el sistema de puestos en nuestro ayuntamiento como base sobre la que modernizar la organización del personal municipal para ello fruto del compromiso con la representación social se procede a la elaboración de la RPT del ayuntamiento de Mogán por ello le pregunto porque es el documento firmado por usted no es magia no estoy contaminando en qué estado de tramitación se encuentra la relación de puestos de trabajo si tenemos en cuenta que usted firmó el decreto hace aproximadamente tres años muy bien don Michael si la primera los problemas con el abasto de agua en esta legislatura han sido el pan de cada día todos recordamos el episodio registrado en el barranco de Arquini por los excesos de dosificación de cloro en el depósito del horno y la ausencia de controles y medidas técnicas fiables donde los vecinos continuaron haciendo uso del agua durante semanas sin ser informados por parte de ustedes o también la incidencia con los excesos de cloruro en agua de los depósitos de Arquini lo cierto es que otros parres como Barranquilla Andrés y Soria también han padecido y están padeciendo incidencias con el agua y es que desde la semana pasada existen agentes presuntamente contaminantes que han aparecido en el depósito de abasto por lo que se ha optado por suministrar agua directamente desde las cubas preguntamos a don José Martín los motivos exactos de esa posible contaminación y qué actuaciones se están llevando a cabo con esta instalación en plenos anteriores hemos preguntado sobre el estado de tramitación de varias denuncias del sector del taxi por intrusismo al amparo del artículo 65 del reglamento actual una vez más pues esperamos respuestas sobre el estado de tramitación de estas denuncias pueden afirmar que todos los vehículos operativos asignados al servicio de recogida y transporte de residuos tienen en vigor las correspondientes inspecciones técnicas la tercera la cuarta perdón las prisas por hacer actuaciones a última hora les están llevando a realizar verdaderas chapuzas la más reciente ha sido instalar aparatos biosaludables para la práctica deportiva en Barranquillo Andrés en una acera en una de las pies del barrio que puntualmente tiene tráfico rodado y que por lo tanto podría suponer un peligro para los usuarios esto solo se entendería por el oportunismo electoral que supone que estas máquinas sean visibles que no usadas por los vecinos por todo ello y entendiendo que este no es un lugar apto para su instalación rogamos que se traslade la maquinaria a otra zona del barrio a la que realizar ejercicio pues no se convierta como ya han señalado algunos vecinos en una práctica de riesgo por ejemplo junto a la cancha deportiva y la última es un ruego a la concejala de cultura y en su caso al de festejo para que dé cuenta en el próximo pleno del importe al que asciende la instalación y alquiler de carpas en todos los actos que se han desarrollado en esta legislatura incluyendo las carpas de grandes dimensiones instaladas cada año en la plaza Pérez Caldó y en el parque Nicolás Quesada Muy bien vamos a contestar las preguntas en relación a lo de mercadillo no sé si Mensey conjuntamente con Juan Carlos uno de los dos o los dos Sí, efectivamente también nos han llegado esas quejas porque también hablamos con los vecinos doña Isabel no usted sola y efectivamente por parte del técnico municipal se van a realizar se están realizando y se van a realizar las siguientes inspecciones a esas horas y por parte también de la policía local al cual se le ha dado traslado ¿Con Mensey algo que aportar? Sí, no se le ha traslado Vale el señor Mensey la segunda la pregunta número dos en referencia al incremento específico al tema de la peligrosidad y demás La segunda pregunta va en relación a las medidas como ella según yo me quedo con la parte final me quedo con la pregunta y el prólogo lo dejo para ella hablamos de de la inspección de trabajo en la comisaría de la policía local mire usted doña Isabel efectivamente cuando este grupo de gobierno entró en el gobierno la comisaría de la policía local de Arguineguín efectivamente se encontraba como usted ha descrito perfectamente y como ha descrito también la inspección de trabajo mi pregunta es ¿usted cree que un edificio llega a tal estado de abandono en uno o dos años que llevamos nosotros en el gobierno o tres en este caso porque me permito recordarle que esa inspección de trabajo que usted está sacando a la luz pública hoy se realizó el verano pasado es decir llevábamos nosotros de gobierno dos años tres años ¿un edificio llega a tal estado de abandono doña Isabel en tres años? permítame decirle que no eso es de la dejación total y absoluta de los compañeros con los que usted hoy firma escrito que es el anterior gobierno del partido popular que no invertía ni un solo euro en la policía local de Mogán ni en medios técnicos ni en medios materiales y por supuesto tampoco en el edificio y tampoco en la renovación del parque móvil doña Isabel efectivamente nosotros hemos recibido todo lo que usted ha descrito en ese informe y sabe que doña Isabel por parte de la jefatura de la policía local de Mogán se han llevado a cabo absolutamente todas las medidas correctoras que la inspección de trabajo plasmó en su informe doña Isabel a falta solamente de dos que es en lo que actualmente está trabajando la jefatura de la policía local que es el armero y la zona fría ¿de acuerdo? por lo tanto este gobierno ha hecho absolutamente todos sus deberes en relación al cuerpo de la policía local de Mogán que insisto la encontramos totalmente abandonada y para muestra un botón que es el informe de la expresión de trabajo que usted acaba de leer cuando llegamos en el 2015 al gobierno pero no solo eso doña Isabel hay un proyecto ya realizado para una futura comisaría ahí en Arguineguín con un presupuesto también de 800.000 euros para la ejecución que si Dios quiere será una realidad a lo largo de este año o del que viene como muy tarde y le doy las gracias doña Isabel por esa pregunta porque insisto una vez más muestra cómo recibimos nosotros este gobierno en sus distintas áreas la época heredada del Partido Popular gracias Juan Carlos ¿quieres contestar o contesto yo? no, sí básicamente es para intentar explicarle a doña Isabel sobre el servicio de la recogida de basura me refiero el personal no solo existe un sindicato en ese servicio existen dos sindicatos y en el que el 25 de febrero de 2019 presentó la convocatoria de huelga indefinida que posteriormente desconvocaron porque no tenían los apoyos suficientes son tres personas las tres personas que firman la huelga indefinida el resto el resto no están de acuerdo con lo que cómo actúan estas personas porque van en deterioro de lo que es el servicio y ellos están básicamente contentos con lo que le hemos propuesto y es que cuando ya efectivamente el servicio de la recogida de residuos se normalice con la próxima empresa se puedan negociar todas estas y más condiciones laborales que seguramente van a mejorar lo que es el día a día de este sector yo sí decirle doña Isabel que como nosotros si vamos con la verdad por delante cosa que usted no hace decirle que este sindicato está reuniéndose en su sede precisamente al amparo y con la única objetivo de armarnos una huelga en víspera de las elecciones y usted precisamente está aplaudiendo con las orejas y deseando precisamente que en Mogán haya una huelga de basura y se reúnen en su sede en su sede así que aquí la verdad por delante es la que tiene que decir usted que lo que quiere no lo va a conseguir es más hoy hubo una reunión y si sus informadores de los sindicatos que están muy próximos a usted le deberían decir la verdad que los trabajadores excepto cuatro no van a ir a la huelga así que por favor sea más respetuosa y encima que como usted no vive aquí no le va a afectar la huelga así que sea más respetuosa y cuando usted dice no poco menos que yo también estoy detrás es que usted está detrás de todo es que usted está detrás de todo de las denuncias a la fiscalía donde la mayoría de los compañeros han ido a fiscalías que tenemos más de 16 denuncias de la denuncia de los vecinos de Amanay también está detrás y pronto le llegaron una sorpresa de los escritos que presenta la presidenta de la asociación de empresarios que el resto de la directiva ni sabe lo que presenta amparado con usted porque encima no tiene la habilidad ni usted ni su marido que es el director de industria y comercio y artesanía que usa precisamente su horario laboral para hacer todo este tipo de cosas el mismo formato que presenta usted cualquier escrito del ayuntamiento es que ni siquiera repara en cambiar el formato las alegaciones a todos los proyectos que nosotros presentamos sea acuario sea parking sea casa de la cultura sea lo que sea escrito para bloquear las futuras inversiones de este municipio y encima dice y se chotea nosotros con la verdad por delante pero la que no dice ni una verdad ni harta de nada es usted continuamos por tanto si decirles vecinos que nos están escuchando agradecer a esos trabajadores de recogida de residuos sólidos que no secunden la huelga porque ellos si son responsables los que no son responsables precisamente es ese enlace sindical que se reúne en la sede de Nueva Canarias con esta señora y es estar haciendo lo posible para que en víspera de las elecciones tengamos una huelga de basura en este municipio la responsabilidad recae sobre esta señora y agradecer a todos los trabajadores a la mayoría de los trabajadores perdón de residuos sólidos que sigan dando la talla en este municipio hasta tener el nuevo concurso que este grupo de gobierno nos ha comprometido y lo va a sacar en este año continuamos en relación en relación a los 32.000 euros en concepto de daños y perjuicios Ernesto Pino Ernesto Pino venga no me costa ningún escrito por lo menos no lo he recibido cuando llegue pues se le dará trámite como no puede ser de otra manera gracias ¿qué otra pregunta ha quedado doña Isabel por contestar? todas venga señor Mike efectivamente doña Isabel como demuestra el decreto que firmé estando de alcaldesa accidental era mi intención tramitar una RPT porque así lo llevábamos pidiendo desde que estábamos en la oposición y como usted bien dice al principio de la legislatura se firma ese decreto con intención de sacar adelante la RPT pero como comprenderá nos hemos encontrado con otros problemas que teníamos que resolver y otras prioridades que teníamos que atender para resolver los problemas de los vecinos y vecinas de este municipio que después de la parálisis a la que llevó el Partido Popular durante 12 años de legislatura pues hemos tenido que empezar a poner la maquinaria en marcha eso pues nos ha llevado mucho tiempo y nos seguirá llevando pero no se preocupe doña Isabel la RPT saldrá con este grupo de gobierno en la próxima legislatura gracias continuamos en referencia al agua de abasto mire le doy la razón don Michael los problemas que hemos tenido en la cuenca del barranco de Arguenín precisamente por eso hemos apartado al operario que estaba al frente de eso precisamente hemos apartado al operario que estaba al frente de esa responsabilidad lo de Barranquilla Andrés es distinto lo de Barranquilla Andrés es totalmente distinto no tiene nada que ver en relación al intrusismo segunda estoy contestándole otra cosa que le guste lo que le contesto señor Menzey en relación al intrusismo Juan Carlos uno de los dos en cuanto al trámite de las denuncias yo supongo que se están tramitando lo que voy a hacer es mañana pondré en contacto con la compañera que tramita las denuncias y ya se lo contestaré en el próximo pleno en cualquier caso doña Isabel y ya que está tan preocupada por el intrusismo profesional en el sector del Tars y en el municipio de Mogán me gustaría porque el sentimiento es el mismo en el municipio de Telde donde gobierna Nueva Canarias su compañera me gustaría que se tomase Nueva Canarias en el municipio de Telde el tema del intrusismo profesional en el sector del taxi de la misma manera y con la misma preocupación con la que usted se lo toma en Mogán en Mogán doña Isabel la policía local está haciendo su trabajo desde el servicio especial de tráfico de transportes y las denuncias se están tramitando en el departamento correspondiente donde no se están tramitando las denuncias doña Isabel es en el cabello insular donde se tienen que elevar muchísimas denuncias porque ellos son los competentes a la hora de instruirlas y tampoco se están tramitando por lo que le ruego por favor que se entreviste usted con don Antonio Morales a ver si tiene a bien darle novedades al sector del intrusismo al sector del taxi en Mogán para ver en qué estado se encuentran las denuncias que en el sector del intrusismo se han remitido al cabello insular de la Canaria y que a día de hoy no nos ha dado ninguna respuesta le solicitamos también el oportuno auxilio ya que usted es compañera de Nueva Canaria de la alcaldesa de Telde porque en el aeropuerto doña Isabel es digamos donde se produce una mayor focalización del intrusismo en el sector del taxi y le puedo asegurar que allí es mucho más fácil controlarlo porque basta poner un control a la entrada o a la salida del aeropuerto para que todos absolutamente todos pasen por allí y después lo que conviene a Mogán doña Isabel que usted también debería de arrimar el hombro a Mogán no se preocupe que estamos manteniendo reuniones periódicas con los representantes del sector del taxi y estamos haciendo nuestro trabajo no como su compañero Antonio Morales o su compañera alcaldesa de Telde que no hace absolutamente nada al respecto Don Ernesto en relación a las polémicas de las máquinas biosaludables en Barranquilla Andrés muy buenas tardes aún siendo un ruego aclarar un par de aspectos como que las máquinas biosaludables no son para actividad práctica deportiva por lo tanto no deberían implicar al compañero de deportes que no tiene esta responsabilidad es para realizar actividad física que es muy distinto con respecto a si su ubicación es la adecuada o no evidentemente la obra está dirigida por un técnico municipal al que le trasladaremos este ruego y que verifique la idoneidad o no de la ubicación calificar de electoralista una medida de dotación de mobiliario en el bar intentando atender una demanda de los vecinos que se han ido atendiendo en todos los barrios progresivamente me parece un poco sarcástico cuando por ejemplo en Barranquilla Andrés el grupo que usted presidía nos dijo que teníamos un velatorio y descubrimos que no cumplía en absoluto la normativa de seguridad y en los decretos cuando llegamos al grupo de gobierno decía que era una dotación del local social a ver qué electoralismo cuál es el electoralismo realmente o cuando nos espicharon una cancha en medio de un campo de fútbol nos fastidiaron el campito de fútbol que teníamos y la cancha no la usa nadie porque tenía que sacar justificar una subvención de prisa y corriente en definitiva podía seguir enumerando cosas pero calificar lo de electoralismo la verdad que me parece que están un poquito nerviosos porque se aproximan las elecciones me puede repetir por favor la pregunta número 3 don Michael vale don Juan Carlos conteste y en cuanto a la si salían todos los vehículos y todo el material de la empresa de Jarrín pues bueno yo básicamente decirle que actualmente en la actualidad digo en la actualidad la empresa está totalmente operativa solo falta detalles menores como pueden ser dos motocicletas kitachistes un carro corta cubo motocicleta para que nuestros carinos este material un poco indispensable si es cierto que falta un camión multilip que está a estrenar a estrenar que llegará en los próximos motocicletas al igual que cuatro camiones que estás abiertas actualmente estos camiones están en servicio me refiero lo que van a ser sustituidos es decir que el servicio se está prestando de todas formas si le sirve a modo informativo la empresa fuera de viejo y de oferta ha escrito el servicio una cisterna con hidraso dos carrocerías más para restos vegetales equipos de publicación dos medidas de publicación manual y otra de batería una voladora un camión cisterna completo y un camión grúa con multilip la última en relación al importe de los alquileres de las carpas entiendo que eso está en los proyectos que se presentan en la junta de gobierno local y en los diferentes decretos que se firman por tanto tiene que hacer una labor de oposición y fiscalización que para eso es el gobierno están todas las preguntas contestadas don Michael sin decir porque solo le he dicho que doña Isabel el enlace sindical se ha reunido en la sede de Nueva Canaria pero usted próximamente también va a tener una reunión y el candidato al Partido Popular el que se sentaba aquí ayer tuvo una reunión también con el enlace sindical por tanto como siempre los dos partidos de la oposición intentando que el enlace sindical lleve a cabo una huelga que no está justificada de la basura que afortunadamente los trabajadores no la secundan excepto cuatro trabajadores y le pido mayor responsabilidad señor Michael porque le puedo asegurar que esta escaldesa se entera de todo señores muchísimas gracias se levanta la sesión buenas tardes no la secundan no la secundan Gracias por ver el video.